Y entonces fue cuando la caca Disculpad los problemas al principio pero me he liado un poco Bienvenidos a Éxito Crítico Esto es Memorias de Rey Y esta noche pues Ya de esta noche si que no pasa que mate a alguien Lo dice como si no hubiera matado a nadie en toda la campaña Me indigno, así que me voy Me está fallando la música hoy Estoy dando vueltas con la música Perdonadme, lo siento No sé que pasa con la música Pero estoy en ello ¿Recargar? Sí, o sea, hacer una recarga de la página web Vale, vale Mientras tanto pues Efectivamente se viene al rolazo Guapo esta noche Sí señor Aitor llegará en un ratito Mientras tanto Cositas que decir Hemos hecho Mario Hemos hecho el Soy un mono entrenador Efectivamente Es un mono bien entrenado Hemos hecho el calendario de la semana Por ahí hoy En el que ya detallamos un poco todas las movidas de esta semana Y detallamos un poco porque no estamos haciendo muchas más movidas el resto de la semana Eh, leedlo si queréis Eh, más cosas Hoy quería hablar de Un momento Sigo sin música ¿Por qué sigo sin música, tío? Me cago en todo Ya, o sea, ya ¿No está en tu corazón? No, la música no está en mi corazón Mario, gracias Vamos a silenciar aquí Y activar aquí Activar el sonido Bueno, aquí tenemos música Por lo menos Vale Eh, decía En nuestra misión permanente De Recomendar las cositas de nuestros Colegas Eh, hoy Vamos a hablar Os voy a recomendar que le hagáis una visitilla A la tienda de Etsy De nuestra amiga Blanca Eh La podéis buscar Buscando Etsy Necrodiser N-E-C-R-O-D-I-C-E-R Va a poner a Angu En el chat El enlace Es una tiendita Muy cuca De cosas artesanas Para dragones y mamorras Tenéis su Mazo de no tantas cosas Y queréis Eh Tenéis Tres sets de dados Previos Ojalá tener dinero Y tenéis Eh Unas pegatinas De Adventure Zone Y un montón de cosas guays Echadle un vistazo Porque además Están en Eh En rebajas Están aplicando un 15% A todo lo que tienen en la tienda Echadle un ojo Vale mogoy Yo en la pena Y Y comprad porque Porque todo guay Te queremos blanca Ven a puesto el enlace ya Ah Siempre la tanto En el enlace En el chat Lo que tiene la gente es joven Sí Saben Saben hacer las cosas Que no te enteras Alguien tiene algo más que contar Uno Dos Tres Nos metemos en la movida Contenido no patrocinado Efectivamente Nosotros aquí No patrocinamos nada Lo que sí patrocina Nos patrocina es Humble Bundle Miraos el stream Que hice el sábado Sobre el Humble Bundle De De Pathfinder De Pathfinder De segunda edición Mira a ver si os interesa Porque es un montón De material Muy barato Miraos la tienda De la Toñi En Diem's Guild Seguimos teniendo La misma url Cut C-U-T-T Punto L-I Barra mapas de Antonia Mario eso que Deís La baraja De no tantas cosas Sí Eso me puedo decir Primicia por ejemplo Mirad Hay objetos maravillosos Hay una pieza de puzzle Mágica ¿Qué hacen? No Compran Wow Además son tamaño tarot Están muy guays Están super guays Y he metido ya Una barbaridad de ellas En los recios Sí Que se preparen sus culos Ok Ok That happened Bien Mientras tanto Vamos a empezar con el resumen ¿Os parece chicos? Ok En vuestro periplo Para proteger El reino de Ordenia Aparentemente De una Guerra De una invasión Con Bainful El reino Cercado Del que son autóctonos Los Goliath ¿Qué pasa Mario? ¿Qué pasa Mario? Diríamos que Bainful No se ha plegado A la invasión ¿Habéis pasado por Horcliffe? No No Quita las luces Mario Quita las luces Mario Eh Habéis pasado por Horcliffe Donde una dragona Había Tomado la ciudad Aparentemente Con intención De Obtener una reliquia De De debajo De la plaza principal De debajo Del Sauce sagrado Que protegía la ciudad Eh Os deshicisteis De ese dragón De esa dragona Con métodos Escasamente ortodoxos Pero Que parecieron funcionar Y a continuación Viajasteis al norte Hacia Narley Un fuerte Que En la frontera De los dos países Y por medio de De Muy reciente ciencia De la óptica Permite Controlar Toda la frontera En los dos sentidos Teníais noticias De que este fuerte Iba a ser invadido Por Science Iba a ser Invadido por La horda De Taugan De la tormenta Uno de los Coroneles Uno de los segundos De Zogazar El caudillo Goliath Que tiene la culpa De toda la movida Que guapa está Mi señora Y Decidisteis Aconsejados por el propio Ulthor Que ha llevado su horda A través de todo el país Para contener El avance De los De estos Goliath Goliath nazis Vamos a llamarlos Goliath nazis Entrasteis En la fortaleza Con intención De Infiltraros Os infiltrasteis Un rato Y luego Hicisteis Algo de ruido Y Pasó lo único Que no tenía que pasar Que es que Toda la fortaleza Acabó alerta A vuestra presencia Tras una batalla En la que Peleasteis Valientemente Y aguantasteis Más de lo que A cualquier aventurero Se le hubiera Podido pedir Finalmente Os fuisteis forzados A rendiros Cuatro de vosotros Sharia Eroan Rae Y Freya Estáis encerrados En los calabozos De la Técnicamente Yo no me rendí Porque estaba inconsciente O sea que No me El Goliath El caso es que Estáis en Técnicamente También nos rendimos Por ti Porque igual Moría Pero ella no estaba Estáis en el calabozo De las pequeñas celdas Fue nuestra decisión De este fuerte Mientras tanto Mako y Dom Tras sobrevivir A un duelo Realmente complicado Con Con dos Goliaths Con Dios Dos irredentos De alto nivel Lograron De nuevo Me he quedado Mi cerebro Ha decidido Que hasta ahí Llegaba Está bien 21.46 Es buena hora Para que tu cerebro Para de funcionar Confundirse En su entorno Infiltrarse de nuevo En Más allá Del primer patio Entrar en Y entrar en La primera planta De la ciudadela Que se alza En En Narelei Como nos falta Dor Vamos a dar la oportunidad De llegar a tiempo Para eso Vamos un momento A centrar nuestra atención En la En la pequeña prisión En la que os han despojado De vuestras posesiones De vuestras ropas Os han dado Arapos Os han tirado En las celdas Dos guardias Han quedado entre ellas Con vosotros Y han cerrado La puerta Que os separa Del pasillo En el que estaba El establo De Calimero El grifo ¿Qué queréis hacer? ¿Estamos todos En la misma celda O cada uno ¿Estáis cada uno En una celda diferente? Rae Y Sharia Están estables Perdón Eroan Y Sharia ¿Estáis estables Pero inconscientes? No Eroan Y Rae Eroan y Rae Perdón Estáis Estables Pero inconscientes Y Yo mientras estoy Me deis un momento Voy a estar Gritando los nombres De Eroan Y Rae Mientras Rae tiene que Anónicamente la lengua afuera No te oye No te oye Con la lengua afuera Es una cosa de enanos Mientras Con el cansancio Me voy quedando No dormido Pero voy Y cada vez voy Bajando el tonillo Hasta que me quedo dormido Dormido Entre comillas Muerto Dirían algunos A medida que Vas Gastando las fuerzas Que te quedan En intentar despertar A Rae Y a Eroan Sin éxito La fiebre Se lleva A lo mejor de ti La fiebre Empiezas a sudar Un sudor Frío Muy desagradable Que te pega La ropa al cuerpo Y Que te hace estar incómodo En cualquier postura De cualquier forma Es verdad No me acordaba Sí Por una vez Por una vez en tu vida Estás vestido Esto no es una cárcel nudista Estás desnudo Y te das ropa Las ampollas Empiezan en las manos Y suben por los brazos Muy muy rápidamente Hasta tu cuello Y tu mandíbula Son Pequeñas pústulas azules Que Se van Se van extendiendo Por todo tu cuerpo Y Te desmayas Prácticamente Sin querer ¿Hay gente que se desmaya queriendo? Es que ha dicho Ben en el chat Desmayo voluntario Y me ha hecho gracia Y me ha quedado en la cabeza Todo el trato Es como una de esas cabras ¿No? Que se hacen las muertas Estoy malo Freya ¿Tú qué haces? Wow Yo os he dicho Que necesito un momento Para entrar en Dian Dibion En Roll20 Etcétera ¿Vale? Porque Same Eso fue Hace lo mismo Cuatro momentos Pero va Vale Tengo toda la vida entera O sea Que el combate complicado Perdona Pues No sé Si Yo a Macos No le voy a cobrar O sea Es que Vale No estamos en ningún mapa Tengo esto abierto Tengo esto abierto Estoy lista Vale ¿Qué veo? ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué veo? Esta segunda celda ¿Veo a mis compañeros otra vez Barrotes? ¿O no los veo? Todas las celdas Son de barrotes Abiertos Y de hecho De hecho Las paredes La pared de tu espalda Es de piedra Es el muro De la Las laterales Las compartes Con las celdas Contiguas Y Y la de delante Da un pequeño pasillo Que te separa Del otro lado Vale ¿Y qué veo? ¿A quiénes veo? Ves a los cuatro O sea Ves a los tres Y ves a dos guardias Que Que charlan entre sí Frente a los cuatro Vale ¿Y alguno de mis compañeros Está consciente? Ahora mismo no Genial Muy bien Vale Pues me voy a Sentar Apoyada en los barrotes Y voy a empezar A A hablar conmigo misma Es curioso Como Toda esta movida empezó Porque Zogazar Quería Recuperar La Vieja gloria De los goliaths Y las Tradiciones Y La sangre limpia Y todas esas movidas Y ha creado Unos goliaths Capaces de hacer Magia De fuego Los ha rombrado Y redentos Y encima Sus goliaths Se cargan A sus propios hermanos Vamos Casi diría Que yo siendo Mestiza Estoy más preocupada De mis hermanos Goliat Que Se podría pensar Que sí Haz una tirada De persuasión Por favor 17 Momento Segundo Que es que he cambiado De Persuasión Era Persuasión Sí 17 Uno de ellos Gira la cabeza Un poco hacia ti Los hombres rojos No son irredentos Mestiza No Bueno Es igual Son goliaths Y se están cargando A vuestros hermanos Y a los míos Silencio Golpean Uno de ellos Con la espada He metido a mi envainada Golpea Golpea La La puerta de tu celda No sé Puedes golpear La celda Todo lo que quieras Pero nada De lo que he dicho Es mentira Te mira Escupe hacia un lado Y sigue hablando Con su colega Mientras tanto Me acuerdo de Me acuerdo de De cuando Coincidimos con La Erl Nairay No No Ostras El nazi El personaje Aufnik Aufnik Me acuerdo cuando Coincidimos con Aufnik Hay que ver Lo mal que le caía Yo al principio Con eso de ser Así Una goliath Bajita Y rara No No le guste Yo mucho Al principio A ese maravilloso Panadero Al final Si Al final Nos hicimos Amigos Fija de tu Cuando ya Vio Pues eso Haz no tirado Engaño Engaño Está muerto No puede corroborar Si Pero ella Está mintiendo Engaño Es Igual Decepción Ya le considera Su amigo No No Es como De ¿Dónde está Engaño? Decepción Decepción Vale 19 Ok No saben Quien es Aufnik Se la pela Todo Pero Pero cuela Que erais Muy amigo Solamente Quería saber Si con Lama Que erais Muy amigo Después de todo Lo que hubo Fue una pena Fue una pena Que sus propios hermanos Goliat No entendiesen Su cambio De parecer Y Al final Lo matasen También Me dolió Ojalá ¿De quien hablas? ¿De quien hablas? ¿Qué? ¿De quien hablas? Aufnik ¿Qué balbuceas? Aufnik Fue Fue un Goliat Que conocimos ¿Por qué debería Estarte escuchando? No sé Porque te aburres Y quieres charlar Con alguien Cállate ¿Por qué? Es que me aburro Yo también Se están muriendo Mis compañeros ¿Qué quieres que haga? Y mis hermanos Se están matando Entre ellos Estoy preocupada Por vosotros Mientras tanto En el En la ciudad De la Marco Sabemos más o menos Donde vamos Se ha cerrado La puerta A tu espalda Estabas en el patio En el que has En el que has peleado En el que has matado A uno de los guardias En el que Don Consiguió escapar Del otro Gracias a Tu uso rápido De invisibilidad Os habéis Os habéis colado Rápidamente En la ciudadela A través de una puerta Que se ha cerrado Pesadamente A vuestra espalda Y Estás frente a una especie De Un espacio Parece una mezcla De reposo Y guardia Es un sitio Relativamente cómodo Con sofás Y Alfombras Caliditas En el suelo Pero a veces Es un espacio En el que Es Como una antesala Al resto de la De la De la planta De esta planta Sabes que a tu lado Está Don ¿Qué quieres hacer? Sí, vamos Vamos de la manita Hay dos Goliat Hablando En esta Habitación Están hablando Del caos Que se ha generado Y de que Porque A medida que Cuando vosotros Entrasteis Salían otros Ahora mismo Estáis En estos Tres Cuatro minutos En los que La voz Se está corriendo A lo largo De todo De toda La ciudadela Y Ahora mismo Hay un poco de caos Hay gente que no sabe Que ha pasado algo Hay gente que no sabe Exactamente lo que ha pasado Hay gente que si lo sabe Hay gente que está Mezclando las piezas De gente que ha estado En un sitio y en otro Y intentando enterarse De que ha pasado exactamente Me parece guay Porque nos estarán buscando Fuera Así que Lo importante Sabemos donde vamos Donde están más o menos Las cosas No lo sé Tú ves un pasillo Al fondo Que continúa Y se pierden En la oscuridad Como yo veo En la oscuridad Vamos a seguir Por el pasillito Tenemos Más o menos 50 minutos De invisibilidad Así que Así que nos da Nos da Para explorar Un poco Y buscar Y poner la oreja Y buscar A las dos personas Que están Desaparecidas Que están Encerradas Que imagino que Están encerradas O en sus aposentos O en algún sitio Concreto Y los Y los papeles En cuestión Que imagino que Nos habrán dicho Más o menos Donde pueden estar No No Os dijeron que Si Que si Taugan No está Con Zogazar Probablemente Tendrían alguna Forma de correspondencia Y que si podéis Interceptar algún papel O encontrar Los archivos De Taugan Estaría genial Vale Pues vamos a empezar Vamos a empezar Por lo más Por lo más Lógico Que es Que si este señor Se ha instalado aquí Se habrá instalado En la habitación Del que mandaba antes Y eso es que Más o menos Podríamos saberlo Porque teníamos un mapa No lo sé Yo no tengo ningún mapa Yo no sé nada De ningún mapa ¿Tú tienes el mapa? Nos dibujaron un mapa ¿Tú lo tienes? Es invisible Hostia No hay Dios Dios ¡Ey Aitor! Vale Vamos a Ahora que está Llegando Que está llegando Don Vamos a ver Si siguiendo Por el pasillo ¿Se ha desconectado Algo? Hola Te vemos Te oímos Pero no te vemos Ah Hay como a Dios No Eres un poco Dios Todos sabemos en el fondo Un momentito que voy a cerrar la puerta Que se ha colado el perrete Muy bien El perro de Dios El perro de Dios El perro de Dios Sentado Sentado a la derecha de Dios Claro El perro de Dios ¿Es un contracervero? ¿Es un perro con menos tres cabezas? Vamos a dejar que sea presente esa idea Mientras Mientras Aitor trabaja en lo de la cámara No, si es muy fácil Le doy al botoncito y ya está Sobre todo te lo agradezco Porque si no Todo el skin está mal Aparece Mario en donde el director Y todo eso No veo el problema Se abren las jaulas ¡Ey, Aitor, guapos! ¡Ey! ¿Qué pasa, Majos? Estábamos Justo hablábamos Justo hablábamos De tu amigo Dorn Que está junto con ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gusto! ¿Por qué no me estás enviando Una notificación? ¡Uuuu! 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 Traemos o no traemos El mejor contenido de internet Diz D&D y perretes Eh, Aitor Mako y tú Acabamos de empezar Con Mako y tú ¿Vale? Hemos estado en la prisión Un momentito Estáis donde estabais En una especie de Antesala de guardia En la que hay dos señores Charlando Hay un poco de caos ahora Mientras todo el mundo Se entera de lo que está pasando En la fortaleza Y tenéis un pasillo Frente a vosotros Al otro lado De esta habitación Eh Al cual Mako dice Que os acercáis Sí, ahora que ya está ¿Qué Mako lo dice? Ahora que ya está aquí Yo siempre hago caso Mako Yo Sí, sí, es una cosa Vais cogiditos Manita con patita Bueno, bueno Manita con patita Vamos a buscar una habitación Una habitación vacía Vacía en la que no haya nadie Aquí están haciendo nuevos IP Vale A medida Hace una tirada de sigilo Los dos por favor En ventaja Ya sabía yo Que Dorn era furro Voy Es ventaja Sí Por ser invisibles Eh, ventaja Vale, menos mal Dorn es súper invisible Así que No, no eres súper invisible Súper invisible 100% eres invisible normal No es Es un estado binario Es un estado binario No hay grados He sacado un Muy bien 19 8 8 18 Ah, 18 En ventaja Vale Eh, está No estáis acostumbrados A que sea tan justito Pero sí Conseguís pasar Sin Pasar desapercibidos Al lado de estos dos señores Que están todavía Algo confusos En su De su conversación Y en lo que ha ocurrido En el Fuerte esta noche Eh, cruzáis La sala de guardia Un pequeño pasillo Que desemboca En otra de estas salas circulares Eh, nosotros todavía No habéis visto ninguna De estas salas circulares Pero bueno, es igual Estos pequeños distribuidores Eh, en el centro Hay una fuente Una pequeña fuente de agua Eh, no agua corriente Sino una fuente de agua Eh, aparentemente Para algún tipo de Movida de higiene Eh Para la gente Que vive en el castillo Eh, a vuestra derecha Hay una Una estatua Y Hacia la izquierda Y hacia el fondo El pasillo continúa Mmm No hay habitaciones Ni nada En ninguna zona En esta zona No Seguimos Para enfrente Nos dividimos todavía más No, a ver Sí ¿Qué hacemos? ¿Hay alguien en esta sala? ¿En este momento? Sí, eso podemos Y podríamos Dime ¿Cuál es el plan? Hostia Marco preguntando eso No puede ser Estamos muertos Estamos muertos Es que, perdón Se ha cortado justo Cuando me ha dicho Lo importante ¿Cuál es el plan? Repite ¿Cuál es el plan? Salir vivo de aquí Eh Vale Mmm Vamos Vamos a ser O sea A veces A veces somos A veces yo soy uno con las sombras Vamos a intentar ser el infinito Con las sombras ¿Vale? O sea Vamos No nos tienen ni que oler ¿Vale? O sea Ninguna locura Nada de fuego Nada de incendiar cosas Nada de Oís pasos que vienen del pasillo del fondo Coño, qué raro Eh Movimiento Vamos a intentar Vamos a ver si podemos encontrar esto No Vamos por el otro pasillo Empieza a tirar Y Se le está cayendo un poco Se le está cayendo Ahora Poder juntarnos Sí Hemos pedido a Dorn para siempre Ahora va a cámara lenta Caput Caput No joder Bueno era lo que quería Y con mucho sigilo Sí Mientras Mientras Dorn dice Mientras Dorn dice cosas entrecortadas Me lo llevo por el pasillo Por el que no están yendo Viniendo los guardias Tirando de Vale Te mueves un poco Hacia el pasillo de la izquierda Ves que poco después Hay una puerta Doble De doble hoja Y por la habitación En la que acabas de estar Ves pasar A un Una sola persona Es un hombre Muy muy alto Fornido Con ropas rojas Quemaduras En todo el cuerpo Y dos gafas Elásticas En los ojos Ah Él sí que puede llevar gafas de sol A ver techo Goliat Y lo ves cruzar A grandes zancadas Hacia donde estaban Los otros guardias La puerta Al otro Al otro lado de la puerta De doble hoja ¿Se oye algo? Haz una tira de percepción Si quieres Percepciones ¿Cómo es percepción? Percepción 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 Un 13 Te da la sensación De que No No hay nadie Sea lo que sea No oyes voces Voces No oyes voces Humanas Humanoides Señal Pongo la mano De doble A la puerta Porque si señal No Vale Vale Para entrar Todo esto es muy creepy Pues Puedo yo Tirar percepción Por si acaso No Si 13 está bien Tira si quieres Si quieres Intentar dedicar tiempo Intentar percibir Que hay otro lado De la puerta Adelante No Venga va Empujo Empujo la puerta Muy extrañado Se abre Se abre sin problema Y da A un A un patio interior Esta Esta fortaleza Está estructurada Como en bloques Y en los En los espacios En los que Sobra algo Hay pequeños jardines Este en concreto Por ejemplo Está Reacondicionado Como Campo de tiro En el muro A vuestra derecha Hay dianas Y hay Diferentes marcas A diferentes distancias Para Para entrenar Arqueros Aparentemente Y hay Un edificio A vuestra izquierda Y un edificio Frente a vosotros Y no hay nadie Aquí no hay nadie Y armas O alguna cosa así Nada Nada Obvio A la luz De las pocas antorchas Que hay en esta zona Voy a suspirar Muy profundamente Porque no quería Hacer esto todavía Me voy a poner la sombra Cuando ya ha muerto Vale Que controlará más De la fortaleza Que yo Vale Técnicamente Esto no es un hechizo Así que técnicamente Sigue siendo invisible ¿Vale? Ah bueno Eso mola Pero Dorn Tú estás al lado Y ves como De pronto Las sombras Parecen moverse Y una Y como si fuera Una Una ilusión óptica Una Donde estaría El cuerpo de Mako Si pudieras verlo Su forma Se va tapando Por una sombra negra Que a su vez Cambia En una mucho más alta Tres Cuatro Cinco veces más alta Mako Eres Eres Abdos El río bravo De Steingen Vale La primera pregunta Que tengo Es la más obvia ¿Era el amante Del otro o no? Sí El que El que ha sobrevivido Es Zemdor Su pareja Yes Ya está Vale Somos nosotros Las malas Gente Eh Se me ha ocurrido La siguiente La siguiente El siguiente Mecanismo Para todo esto ¿Vale? Como no tengo muy claro Todo Como el libro es muy ambiguo Respecto a esta habilidad de Mako Lo que vamos a hacer Va a ser Una tirada de carisma Cada vez que lo hagas Para hacerme una idea De cuánta información Obtienes ¿Vale? De la que Siempre voy a intentar Moverme en lo que dice el libro Que es Todo lo que le contaría A un conocido A un conocido casual ¿Vale? Pues es su pareja Pero Por ejemplo Lo que te interesa ahora Es la localización de las cosas En el Sí, más o menos En el castillo Es Argumentable Que no se lo contaría A un conocido casual Entonces Quiero tener una Y viene Uno de los colegas De ahí fuera Que estaban en el distribuidor Y me pregunta Oye, ¿la cocina dónde está? Claro, pero si Pero si Abdos está de copas Y alguien Le pregunta Eh, ¿cómo está estructurado El castillo en el que estás? Pues igual no se lo cuenta Por eso te digo Que quiero tener una guía ¿Vale? Una tirada de carisma Que más o menos Me diga Aproximadamente Como Hasta qué punto Tienes Influencia Sobre la presencia De esta sombra ¿Vale? Carisma en general No persuasión Ni engaño Ninguna de todas Vamos a decir Vamos a decir Que no Vamos a decir Que carisma De momento solamente A ver cómo nos sale Es copiátil natural La subida Al DM He sacado Un 7 Más 5 12 Vale Esta es la Información que tienes De inmediato ¿Vale? Puedes luego seguir Haciendo preguntas Sobre cosas concretas Pero esto es lo que te viene ¿Vale? Eh Se llamaba Abdos El muerto Es un irredento De Zogazar Desde antes De que se alzase Antes de la muerte De la Erl Nairéi Es Un irredento De cuando ser un irredento Era algo Eh Mucho más importante Eh Al Al igual que Al menos otros 40 o 50 Eh Soldados De los que hay en la fortaleza Ahora mismo ¿Vale? ¿Puedes repetir eso Último? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Un super nazi Que es un super nazi Es un irredento De verdad De antes De que muriese Nairéi Sí Antes de que se alzase Zogazar Y hay otros 40 o 50 Entre toda esta gente El El que ha sobrevivido No El que habéis matado Es este La pareja Sigur El que ha sobrevivido Es Zemdor Su pareja El superior directo De ambos Es un hombre rojo Uno de estos Señores quemados Eh Que estaba En los sótanos Que a vosotros No lo sabéis Pero es el que Hizo que se rindiesen Los demás Eh Se llamaba Rollor Y No Y el Y le caía mal Se caían mal Eh Aparentemente Hay cierta Hay un fondo De rencor Entre Entre Abdos Y este Y este hombre rojo Al igual que entre Abdos Y el otro hombre rojo Que acabas de ver Que se llama Jackaos Y que es El encargado De esta De esta planta De esta primera planta Del Del castillo ¿Vale? Esa es que nos tendríamos Que haber cargado Eh Y no sé nada más De la planta Del castillo Si Respecto a Respecto a Como está dispuesto Todo Eh Sabes que lo que tienes Delante Eh Son Enfrente de la capilla Que está Está desocupada Porque los Los goliaths No Después de saquearla No tienen nada que hacer En ella Y a la izquierda Las cocinas ¿Y para subir a la siguiente planta? El pasillo por el que venía El hombre rojo Vale Le Cojo a Dor Media vuelta Y nos vamos por el pasillo Para seguir subiendo Porque yo imagino Que no tendrán Los presionarios De la primera planta Vale Eh Subís Estas escaleras Que Dan una vuelta En ángulo recto Y Giran de nuevo hacia atrás Eh Y llegáis a A la primera planta De De esta fortaleza Y encontráis Eh Unas Unas pesadas puertas De De madera Y hierro Si oiga Al otro lado Haz una tira de percepción Es ventaja Porque dos Me ayuda O No va a pasar No tenéis forma De comunicaros Respecto a eso Al menos Que estéis intentando Comunicaros Si no hay nadie En el pasillo Podemos hablar Muy bajito Muy bajito Como queráis Pero para percepción Yo prefiero que tiréis Los dos Antes que hacer una ventaja Claro que lo prefieres No te A ver No, pues tiene más sentido Entonces que Tirada de la percepción Cada uno No sé 16 Yo saco un 12 Más lo que tengo aquí Tipi 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 13 Hay varias voces Detrás de la puerta Al menos Al menos Cuatro Tom Nuevo plan Vamos a las cocinas Una Una pregunta Vale Pero una pregunta Si él se Si él deja de ser invisible Y tal Yo sigo Si, si En principio Mientras él esté concentrado En el hechizo Pues tú sigues siendo invisible Aunque él lo pierda Vale Ok Entras a las cocinas ¿No? Hemos dicho Si, creo que tengo una idea Vale Volvéis atrás Bajáis nuevo la escalera Giráis en el pasillo Ahora veis Al fondo En la sala de guardia Por la que habéis entrado Que la puerta está abierta Y Y la comunicación Empieza a ser más Más directa Se gritan órdenes Se organizan cosas Giráis a la derecha Y volvéis a empujar esta puerta Que está abierta Corazáis el patio Y os metéis Estáis frente a las cocinas ¿Hay ruido al otro lado de la cocina? Haz una tira de percepción Y si quieres tú otra Dos Voy a Dos Van a comer y se van a ir Siete Es complicado Se oyen ruidos Se oye El ruido del fuego Se oye No oís voces como tal Pero parece haber Cierto jaleillo Bueno Pero en una cocina Hay cocineros O sea No hay guerreros Entonces Me quito la invisibilidad Vale Y entro en la cocina Vale Yo le siento La puerta está cerrada No No puede esperar A ver cómo sale esto Porque la última idea De Marco ha salido Tan bien Sí Estamos vivos ¿No? Dos La puerta está cerrada Llama Porque si la esfuerzo Como haya alguien Al otro lado La vamos a liar Un par de porrazos A la puerta Pasan unos segundos La puerta se abre Y hay un Un golead joven Mucho más bajo De lo que te Esperarías También Sin pelo Sin cejas Sin pestañas Sin pelo en la cabeza Con esta piel gris Pálido que tienen Y unos tatuajes Jóvenes y frescos Menos densos Y menos agresivos Que Que a otros individuos Que habéis visto Lo conozco Haz una tirada de carisma Le pego No, no, no A ver si me suena Es Diecisiete Más cinco Mucho Porque Maulnar Uno de los pinches de cocina ¿Y yo le llamo Maulnar? Sí Tú Tan hijo Abdos Dime ¿Qué está ocurriendo? Nos han ordenado Que cerremos Sí Entra conmigo en la cocina Sí, sí, claro Te abre Haz por favor Una tirada de engaño En ventaja Para hacerte pasar Por Abdos Pero si todavía No ha dicho nada Da igual He sacado un catorce Más once Veintis Vale Vale Más once Más once Más once nivel siete Es que es muy loco Es horrible Sí, sí Adelante Adelante Te deja pasar Hay intrusos No lo vayas Largando por ahí Pero hay intrusos En la fortaleza ¿Intrusos? Vale Intrusos Se han cargado Se han cargado En guardia Nada serio Está la situación Si no está controlada Está controlada enseguida ¿Qué dice? ¿Qué dice Rollor? ¿Qué sabes cómo es Rollor? Sí A mí tampoco me cae bien Pero estamos a sus órdenes Al fin y al cabo Ya, estamos a sus órdenes Pero tenemos que Tengo que llevar Muy cabrón me ha dicho Que le tengo que llevar La cena a los A los prisioneros Y comprobar que sigan Estando allí ¿Hay prisioneros entonces? ¿Los han cogido vivos? A esos no Al de los cuervos Y a la capitana Aquella Ah, perdón Perdón Sí Sí, pero Pero ya han cenado Hace Tres horas De la hora de la cena La cena es una excusa Para ver que siguen allí Y controlarlos Ah, vale Vale, entiendo Habitualmente La cena Se la lleva Lauron El guardia Uno de los guardias De la primera planta Pero Supongo que si Raul lo hará probado esto ¿Tú crees ¿Tú crees que tenemos tiempo De ir y llamar A Lauron Y montarlo todo? Esta es una Petición absurda Pero hace una tirada De persuasión Por favor Normal No en ventaja ni nada Sí, normal 21 Te prepara Te prepara Una bandeja De carne De carne Ahumada Esos pan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Pero Pero Rollor dijo Que los Que los rellenes Eran importantes Que había que Mantenerles bien alimentados ¿Y tú crees que a mí Me cae bien Rollor? No, pero Pero ¿Y si luego Se chivan A Zobazar? O al Al otro Tenemos que es culpa De Rollor Que se ha comido La escena Yo Abdos Tú Tú haz lo que quieras Yo no quiero Vérmelas con el molucro Lo siento Vale, vale, vale Llevar Ponles lo mejor Lo mejor De lo mejor Y vamos Te prepara Unos platos Muy decentes Te los ofrece Te quedan unos 45 minutos Con la sombra Don te queda Una media hora Con la invisibilidad ¿Me los está ofreciendo a mí? Sí, para que los lleves No, no Llévalos tú Pero yo no puedo salir De la cocina ¿Por qué no puedes salir De la cocina? Porque tengo órdenes De mantenerla cerrada Y de La cocina está cerrada Pues ya está cerrada Cerramos al salir Venga, venga Súper compuso Pero te hace casos Sale, deja los platos En el suelo Para que no se los aguantes Tú Saca las llaves Cierra El chaval está muerto Ese chaval está muertísimo Coge las bandejas Y empieza a andar ¿Puedo adoptar a este? ¿A este lo podemos adoptar? Sí Todavía no es nazi Maulnar cruza el jardín Se mete dentro En el edificio Gira hacia la izquierda Y oís una voz Desde detrás ¡Eh! ¿Qué le está ocurriendo? Me giro que me Se acerca Rolor se acerca A grandes tancadas ¿Qué es esto? Yo también Es para los prisioneros Señor ¿Para qué prisioneros? Rolor ¿Qué haces aquí? ¿Qué has dicho? He dicho He dicho Rolor ¿Qué haces aquí? Primero se nos cuelan Los prisioneros Primero se nos cuelan Por la puerta principal Y ahora Estás aquí Liándola ¿Cómo se...? Zahogan Zahogan se va a enterar De esto No responde A Zahogan Y le voy a explicar Cómo la estás Cagando Le pone la mano En el hombro A Maulnar Vuelve a la cocina Hijo Yo me encargo Sí señor Maulnar Vuelve a la cocina Ven conmigo Haz una tirada Por favor De engaño En ventaja Para ver si Te consigues Hacer pasar Por Apto Él tiene un 1 Natural En perspicacia Así que no Vas a tener Ningún problema He sacado Un 20 natural Un 1 contra su 20 Y mientras tanto Mientras tanto Don Don por favor Haz una tirada De sigilo En ventaja también Porque teniendo que Le persigues ¿No? Thor se choca con el chaval Que caen los dos Al suelo Vale Espera Hasta que se vaya El chaval Voy a pillar Un muslo De algo De lo que tenga En la control No vaya Di que sí Di que sí A saco A saco 18 Vale Si mi idea También era comer Vale Cuando has dicho Que solo pan Está a punto De cagarme De pronto Mako Sabiendo que Ahora Rollor te guía Hacia los aposentos De De Taugan Notas Más allá de la tumba Miedo En Updos Pero no a Taugan Vale ¿No a Taugan? No Vale Rollor 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 Empieza a andar Hacia arriba Ya sé que Le sigo Ya sé que No nos caemos bien Y todo esto Pero Te voy a decir la verdad Era nuestro aniversario Tío Que solo quería Pillar algo de Algo de cenar Para hacer una cena especial Espera ¿El de quién? El vuestro El mío El mío Con el de Con el de Con mi pareja Ya sabes El otro voy a ¿Han matado a Zendor? ¿Eh? ¿Han matado a Zendor? Todavía no nos hemos enterado Hay un poco de caos No, no han matado a Zendor Tío, es mi aniversario con Zendor Quería prepararle una cena especial Quería llevarme algo de la de esto Era solo una excusa No quería liarla Tío, lo siento Y luego la cosa se ha ido liando Y ya sabes cómo es Cuando te pones a intimidar A uno de los novatos Que sienta bien Pero A mí que intimides A los novatos Me la suda Pero me guardarás El respeto debido En lo sucesivo Tiene razón No he pasado Si puedo hacer algo Para compensarte Cualquier cosa Lo que sea De verdad No quiero No quiero más problemas No quiero causarte problemas Más justo aquí Yo tampoco Tengo suficientes problemas esta noche Voy al patio a ver qué ha ocurrido Eh, ¿funciona...? ¿Vuelve tu puesto? ¿Qué quieres? ¿Cómo? No lo he oído ¿Funciona Twitch? Sí ¿Sí? Vale, perdón Vale, vale Vuelve tu puesto Yo voy a ver qué pasa En el patio Vale, vale, vale Vuelvo a la puerta Él anda El camino de vuelta Hacia la sala de guardia Yo no Vale Haz no tiras Sigilo para pirarte Porque el sitio En el que te he dicho Es el mismo En el que estás O sea, el que va a él Eh... Oh Tirar Sigilo Doce más Cuatro Dieciséis Él va Va charlando Tú 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 Un momento Estoy como un Y tú Por contextualizar Porque igual no he explicado bien Algo Él ahora va al patio A enterarse de qué ha pasado Se va a enterar de que Abdos está muerto ¿Vale? Ah, bien Ya me imagino Correcto Hay como 30 metros ¿Qué quieres hacer? Ahora ya sé Dónde está ¿Dónde está Tawgan? Haz una tirada de carisma, por favor Específicamente para saber dónde está Tawgan Tawgan los prisioneros Vale, vale 19 Además Este dado me está dando la vida No se ve 19 Más 5 24 Vale Sabes definitivamente dónde está Tawgan Tawgan está La tercera planta de este edificio Son cuatro torres En cruz Conectadas por puentes Dos de ellas son los balcones De los catalejos Uno da hacia el norte y otro hacia el sur Y en los otros dos Uno es Uno es una herrería muy importante Y el otro es El dormitorio del capitán de la guardia O sea, de la capitana Del fuerte Y habitualmente Ahí es donde está Tawgan En cuanto a los prisioneros están No lo sabes Porque no Tú no tienes acceso a esa O sea, Abdos no tiene acceso habitualmente A esa planta Pero imaginas que los tendrían en algún lugar de la segunda La segunda planta tiene Justo la que está justo debajo de De los balcones y el dormitorio de Tawgan Tiene una sala Una sala de esparcimiento Para la guardia Tiene una junta de guerra Una sala muy grande Con una mesa y bancos alrededor Y tiene Tiene una serie de dormitorios Especiales Que son En donde En donde dormían estas Estas personas antes Y lo que más sentido tiene Es que lo hayan puesto ahí Pero con guardias Con guardias ¿Te das de información La comparte Don conmigo? No Yo digo Don Joder De momento no No Rápidamente Rápidamente Don ¿A por los rehenes? ¿O a por Tawgan? A ver ¿Cuántas veces quieres morir hoy? Podemos Vamos a ver Somos dos ¿Tú podrías engañar a Tawgan? Rápido Rápido Que nos van a pillar Voy a hacer una tirada Si sale par Vamos a por Tawgan Si sale impar Vamos a por los rehenes Para la mierda Ha salido un 6 Vamos a por Tawgan Vamos Vamos a tomar como rehen Vamos a tomar como rehen a ese cabrón Vale Yo soy invisible O sea que Esta es la idea Vale Vamos a apretar Vamos a apretar el paso Para llegar hasta donde Sé que está Que puede salir mal Vale Subís Superís esta planta Subís a la primera planta Llegáis al lugar En el que En el que la puerta A la puerta que habéis llegado antes Después de la cual habíais escuchado voces Ahora Está abierta Y efectivamente Sigue habiendo algo de caos Hay gente que Se prepara para hacer guardia Para proteger sitios Pero hay todavía cierta confusión Que podéis utilizar Para Atravesar Si hay guardias Tú Para sacarlos de ahí O sea que hay intrusos O cualquier mierda Y tenemos que quedarnos solos Con ese cabrón Vale Mientras A medida que avanzáis Por esta planta Llegáis a otro distribuidor redondo Como el de antes Que esta vez tiene Una dirección hacia la izquierda Y otra hacia adelante Por instinto Por el conocimiento de ABDOS Sabes que si sigues hacia adelante Llegarás a un A un pequeño huerto Que está En el tejado de un edificio abajo Y que después Está la escalera Que sube a la segunda planta En este tramo Te estás cruzando Con personas Vale Te voy a pedir que hagas Os voy a pedir Dorn Una tirada de sigilo En ventaja Por ser invisible Mako Una tirada de engaño En ventaja Para toda la gente Que no te pare Para toda la gente Con la que no interactúas O con la que interactúas levemente De un saludo y tal Ver si les engañas O Sin ningún problema Avanzáis por el distribuidor Cruzáis el jardín Subís por esta puerta Unas escaleras que suben Y llegáis a A la segunda planta Frente a vosotros Una cámara cuadrada Con cuatro Columnas Y una escalera espiral Que sube a la última A la última planta A los balcones Y una puerta Frente a vosotros Al otro lado de la habitación Y dos pasillos A vuestra Derecha e izquierda Uno hacia la sala de esparcimiento Otra hacia los dormitorios especiales Y la escalera que sube ¿Hay gente aquí? Hay bastante gente Ahí hay jaleo Además Además en esta sala en concreto Que distribuye la planta Es donde En esta planta Que está más lejos De lo que ha ocurrido La gente se ha unido Como para enterarse De lo que está ocurriendo ¿Vale? Si te Te acercas un poquito Miras hacia tu derecha Ves Las puertas De los dormitorios Distinguidos Y en ellas Hay varios guardias Que no abandonan su puesto Tienen órdenes De abandonarlos Pero aquí en esta sala Siete, ocho personas Intentan Ponerse unos a otros Al día De lo que De lo que está ocurriendo ¿Hay alguna otra forma De acceder a los dormitorios? No Según tus Según tus conocimientos ¿Por la fachada? Por la fachada sería posible Porque este pasillo Lleva a un A un balcón Pero salir a la fachada Realmente Tendrías que volver A dar toda la vuelta Hasta el principio Y subir por la fachada O Ir por un pasillo Que de todas formas Lleva Donde están los Los guardias Pero yo podría Que soy invisible Soy como quieras Pero si vamos Al pasillo O sea Si vamos Salimos al balcón Y con ayuda Con ayuda del palo Podemos llegar Hasta la fachada Sí, pero quiero decir Que ahora mismo Para llegar a Lo que hay es Un pasillo a vuestra derecha ¿Vale? Que hace esquinas Gira Y en esa esquina Es donde están Las habitaciones Probablemente De El maestro de cuervos Y toda esta gente Y ese pasillo Sigue hacia el balcón O sea Para llegar al balcón Tendrías que pasar De todas formas Por ahí Sí, pero no Pero una cosa es Pasar por delante Y otra cosa es Intentar abrir la puerta Con los dos guardias Delante Pero Que para llegar al balcón Tendrías que pasar Por ahí de todas formas Quiero decir Vale ¿Vale? ¿Qué estás buscando? ¿Ventanas? ¿Estás buscando subir Arriba a la tercera planta? Hemos dicho Que va Dos no he dicho Que vamos Lleamos a Portahogan Así que vamos A Portahogan ¿Vale? Pero que todo se puede repensar Que todo es discutible Subís las escaleras Eh ¿Recibís una Algunas miradas Extrañadas Pero Nadie lo detiene? ¿Hay algún sitio Donde se pueda Discreto Donde no me vea Donde no me vea nadie? ¿Una vez has subido? Sí Espérate que cambié De mapa Que tengo yo Que comprobar mis cosas También Al subir Llegas a Mal Llegas a A una cámara También parecida A la anterior Cuadrada Con cuatro columnas Que sostienen El techo Un techo Aparentemente Pirámidal Sobre aquí Inmediatamente Desgolpea El aire Aquí Esta sala Tiene Cuatro salidas Y ninguna Tiene puertas Son enormes arcos En los que Corre el aire Frente a vosotros Y a vuestra espalda Veis Dos puentes Largos Que llevan A dos enormes Balcones Y Izquierda y derecha Los puentes Muy parecidos Pero que llevan A La última planta De sendas Torres Aquí hay gente Aquí también hay gente Y en cuanto llegáis Os Detienen A dos ¿Dónde vas? Roland me ha dicho Hay intrusos Y han capturado No sé quién Y Roland me ha dicho Que tengo que Insar a Talgan Ah Bien Todavía no había Venido nadie Nadie a informar No No Han informado Han llegado rumores Pero nadie Nadie ha venido Con órdenes De hablar con Talgan Hay un Hay un guardia Hay un guardia muerto Si puedes bajar abajo ¿Quién? ¿Quién ha muerto? Hay dos guardias aquí No me lo han dicho Yo estaba en la puerta Nosotros no podemos Abandonar nuestro puesto Pero Adelante Talgan Querrás saber Lo que ha ocurrido Muy bien No hay ningún sitio Discreto Discreto De verdad Aquí tienes Una habitación abierta Y cuatro Y cuatro puentes Sin siquiera Barandilla Alumbrados por Lámparas Al principio Y al final Que te llevan A A diferentes sitios Te están invitando A ir al lado A tu derecha No hay barandilla En serio Podemos Podríamos empujar A los hijos De la Gran Bretaña Estáis ahora mismo Como a diez metros De una de estas puertas Vale En el centro En la escalera central Yo estoy Tiro hacia donde Me han indicado Vale Y en el momento En el que yo no esté A la vista de nadie Avísame Vale Cruzas Uno de estos arcos Y entras Básicamente en la noche En la torre A tu espalda Hay una lámpara De aceite Que ilumina un poco Delante de ti Pero inmediatamente La lluvia Te golpea prácticamente De lado con el viento Y te desequilibras un poco Y da mucho miedo Porque el puente Es una superficie lisa Que cruza Catorce Veinte metros Hacia La puerta De lo que parece ser El formitorio De De Taugan Nada más salir Hay unos pequeños Recodos A derecha A izquierda Del arco En los que podrías Esconderte un segundo Si quisieras No puedo creer Que vaya a hacer No puedo creer Que vaya a hacer esto Don Prepárate para coger Mis cosas Muy rápidamente Me pongo Me pongo a un lado Me quito La cara Del señor Me desvisto Muy rápido Le doy mis cosas A Don Y lo vuelvo a hacer Invisible Para que no Para que no se vean Mis cosas Que ha cogido ¿Te quedan slots De magia? Me quedan Un montón de slots De magia Te voy a decir Los slots que me quedan Para que veas Me quedan Dos slots De nivel 2 Y el último Y uno de nivel 4 Y luego Tres de nivel 1 Que no tienen invisibilidad Así que me queda Una invisibilidad Te conviertes En un gatete desnudo Y le das tus cosas a Don Y le haces invisible otra vez Para que sus cosas no se vean Tus cosas no se vean De hecho Sería posible Sería posible Que yo me encadame a Don Y siendo el invisible Yo cuente como una propiedad Y eso soy No Eso ya Ya está hablado Ya está hablado Recordatorio Recordatorio Si no tienes Ni tu liderazgo Ni tu flauta Necesitas Materiales O lanzar hechizos Que no tengan Requisitos de materiales ¿Vale? Puedo Cada hechizo Tiene tres componentes Verbal, somático Y material Todo lo que sea material O tienes físicamente Los materiales O necesitas un instrumento De música Para sustituirlos ¿Y los cantrips también? Si el cantrips dice V y S Que no sé lo que es V y S Es verbal y somático No tiene material Verbal es Tienes que decir Algo Concreto Somático Tienes que hacer Unos gestos concretos Y materiales Tienes que tener Unos materiales concretos Vale Seguimos Pues nada Me voy yo En la tc Vale Hacia la habitación Vale Hay una puerta Entreabierta ¿Qué tiene Dorna ahora mismo? ¿Eh? ¿Qué tiene Dorna ahora mismo En los brazos? O sea ¿Cuál es la lista? ¿Dónde puedo mirarla? No me voy No me voy Es cabrón Tienes el abrigo Represible de Mako Tienes Su lirarco Su flauta Tienes Una espada Un estoque ¿Qué más? El estoque Se quedó Se quedó Es verdad Es verdad A menos que lo recogiera Claro Tengo una daga No tengo nada La verdad es que no tengo nada Que le pueda mostrar a otro De hecho no tengo ni dinero Bueno Tengo tu ropa Bien Llegáis Cruzáis Cruzáis este puente En el que el viento sacude Y se intenta Lanzar al suelo Con hostilidad Estáis a unos buenos Veinte metros de altura Del suelo Bueno Alcanzáis la puerta Es una puerta de doble hoja Está entreabierta Y hay La luz naranja De una hoguera Que crepita en el interior Está entreabierta Voy a entrar O pues no voy a asomar la cabeza Vale Lo que ves Es una estancia Amplia En la que hay Dos Dos grandes braseros Frente a ti A ambos lados De una alfombra roja De terciopelo Al final de la cual Hay una cama Una amplia cama A tu izquierda Una librería Hay varias mesas Con papeles Mapas Y Diferentes Libros Algo Todo bastante revuelto A tu derecha Una piel de oso En el suelo Al lado de un biombo Y una Y una hoguera ¿Quieres Meterte? ¿Hay algún sitio En el que me pueda meter Sigilosamente Que no me vean? Es un lugar bien iluminado Hay dos personas En el interior Hay dos Pero soy yo Un gato Vale ¿Quieres entrar Como un gato? Quiero entrar Como un gato Es con Como entraría Un gato Que entra en la habitación Y no lo ves Vale Haz una tirada De sigilo Por favor Además es un gato Invisible ¿No? No No Es muy visible Es un gato visible Ok Ok He sacado He sacado Cuatro Entra la dilación ¿Se va a compartir Maco en el gatito De taugan Cuando Cuando entras En esta estancia Lo primero Que te llama La atención Adiós ¿Puedo entrar Empujando la puerta? Ya que estamos Sí, sí, sí No porque has intentado Has intentado colarte Sigilosamente Vale Vale Cuando entras En esta estancia Lo primero Que te llama La atención Es lo que sin duda Es la figura De taugan De la tormenta De espaldas a ti Mirando por una ventana Su espalda Desnuda y musculosa Prácticamente tapa Todo el ancho De la ventana Su piel es gris perla Y está adornada Por todas partes Como un intrincado Tatuaje negro Que cuando se da la vuelta Para mirarte Te das cuenta De que es el dibujo Increíblemente recargado De una calavera enorme Adornada con joyas La barriga de taugan Es aún más impresionante De lo que habías escuchado Grande y sólida Como un barril De hidromiel Sus brazos Dos troncos De árbol Increíblemente Intimidatorios Contrastan Con lo que te parece Percibir como Un brillo De temor En sus ojos Cuando los dirige Hacia su derecha Hay otra figura En la habitación En medio De un castillo Ordeniense Tomado por Supremacistas Goliat Te sorprende Ver a un lado Con los dos pies En una mesa Y una copa De vino en la mano A un tifling Que te observa Con ojos negros Con una espectacular brigantina Que descansa en el suelo Junto a él También fabricada Con placas de acero Sobre cuero negro Y junto a la cual Descansa la vaina De una espada Que te llama la atención Por su sencillez Cuatro pequeños cuernos Coronan su frente Tan protuberante Como la mandíbula Que está enmarcada En una fina perilla Desde las comisuras De la boca Hacia los ojos Y los cuernos Ves un tatuaje amarillo En forma de llamas Que ascienden Hacia una melena De pelo indomable Que le roza los hombros El desconocido Bebe un trago De su copa Y la deja en su mesa Levantándose rápidamente Cruzando La habitación Hacia ti A grandes zancadas Se agacha Ponde las manos En el suelo Y hace Me restrego Contra su cara Este smooth Es muy raro Adorable Te agarra Del pellejo De los hombros Y te levanta Se lo come Se lo come Tauran Se lo va a comer Se lo va a comer Esto está lleno De mentiras Tauran Respira A ti todo Te parece que está Siempre lleno de mentiras Es un gato No es un gato Esto Esto no es un gato Te deja otra vez En el suelo Y te observa Gira hacia 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 Dorn Mentiras Mentiras Por todas partes Se acerca a la puerta La abre Dorn Besa a este tío A un palmo De ti Oliendo Con la mirada En dirección Al puente Intentando Olfatearte Te quedas quieto Hace una tirada De sigilo Por favor Hace una tirada De axel Hace una tirada De interpretación Performance Se va a tumbar Se va a tumbar A la de la madre Que me parió Voy tirando ¿Cómo está la cosa hoy? ¿De qué era? Sigilo Sigilo Sí Se gira hacia adentro Aquí huele a cobarde Tauhan Mako ¿Cuánto has sacado? Eso es cierto 18 Mako Mako se tumba Empieza a lamberse una pata Es tan ofensivo ¿Por qué es tan cierto? Tauhan Respira hondo Un momentito ¿Os acordáis de cuando Teníamos compañeros Que no estaban A punto de ser Mascotas De los villanos Plot twist Mako le enseña A Tauhan El poder de la amistad Y Esto es una serie entera De Mako Que tiene que Ir escapándose De cómicas situaciones Para mantener La invisibilidad En Dorn Mientras vuelve Sin que le pille Tauhan Todo el rato Es una miseria El Tifling Vuelve a Vuelve a donde estaba Coge la copa Se la bebe entera Y mientras Tauhan Se acerca a su escritorio Se sienta Y coge una pluma Algo que decirle Al caudillo Belmolut El Tifling No Todo va bien Voy a hacerle Así a Dorn Cuando no estén mirando ¿Te la quieres jugar? Cuando no estén mirando O sea Cuando el señor Chungo esté de espaldas Y el otro Claramente Eso es algo Que tienes que tirar Porque tienes posibilidades De fallar Y te tienes posibilidades De tener éxito Vale ¿Quieres intentarlo? Me la voy a Me la voy a Vale Tu intención Es transmitirle a Dorn Que se vaya ¿No? Vale Haz una tirada De Haz una tirada De sigilo Sí Además en tu cabeza Calculas que a Dorn Le quedan unos 11-12 minutos De invisibilidad Si le acabo de poner La invisibilidad Ah es verdad Se la acabas de tirar otra vez Cierto Cierto Es cierto Le queda otra hora entera Sí Se le va la vitamina A la invisibilidad Se le va la vitamina Se le va la vitamina Tenencias dentro Pero claro Si las dejo Ya se ven Si las sueltas Empiezan a ver Ya las hemos cagado ¿Y al otro lado de la puerta? No Porque si viene alguien Los guardias otra vez La van a volver a ver ¿Y si la tiro por el puente? No Me voy con todo Pues así Cruzas el puente otra vez Vuelves a esta cámara En la que están los dos guardias Muy bien Voy pensando Mierda 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 Vamos a morir Vamos a morir Que te jodan Pues eso ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hace Dorne? Tú dirás ¿A dónde voy? Bueno Vuelvo por donde hemos venido No Se supone que por el camino Nos pillaban Las habitaciones de los rehenes ¿No? Si Bajas la escalera de caracol A la segunda planta Llegas a una sala En la que un pasillo A tu izquierda Lleva a la habitación A la habitación En la que creéis No sabes nada De todo esto ¿Cómo que no sé nada De todo esto? No es verdad Mako te ha preguntado Si quieres ir a por Taugan O a por los rehenes Te lo he dicho Que a Portaugan Y te ha llevado arriba ¿Coño? El único camino Que conoces Es que si sigues recto Ahora Bajas a la segunda planta ¿Sabéis lo que pasa En este grupo? Que hay mucha falta De comunicación No Tú crees Tú crees Hostia puta Tú crees No te hacen Ni puñetero caso Y te dicen Que eres un brazas ¿Qué comunicación va a haber? Tú calla Y sigue teniendo lepra Vale Pero por ejemplo Dor A ver Creo Creo que sería lógico Para Dor Volver por donde han venido Y El primer camino alternativo Que pueda tomar Probarlo A ver qué pasa Vale Ahora que bajas A esta sala Ves Subir Al hombre rojo De antes A Rol Te cruzas con él Te apartas Y subes la escalera De caracol Claro que sí Sigues adelante Vuelves a la El primer camino alternativo Sería Aquí En esta habitación Has bajado Estaban los guardias ¿Vale? En el balcón Que llevaban los otros Cuatro balcones Bajas una escalera De caracol Y aquí Hay Un montón de gente Una cosa Te voy a decir Una cosa Te voy a decir Sí Se te corta Mazo ahora mismo Repite por favor Que en Rol20 Se me está mostrando El mapa general No Sí Porque no Tienes un mapa De esto El mapa que tenéis Es el que os hizo El camarluengo Y Eres invisible Ahora mismo Por lo tanto El mapa es invisible Vale Como me has dicho Aquí Pensé que estaba Yo viendo Algo que no Vale Pero si suelta el mapa El mapa se hace visible Vale Eso es algo Que está pensando Marco A sus movilidades Pero acaso Tengo yo un mapa Yo lo pasé Por Whatsapp Si lo tenéis O lo habéis memorizado O lo que sea Es asunto vuestro Pero técnicamente Técnicamente Dorn no podría Consultarlo ahora mismo Porque de nuevo Es invisible el mapa Pero si lo deja encima De una mesa Sí Si lo deja encima De una mesa Corre riesgo De que alguien lo vea Y entonces empezamos A tirar otra vez ¡Oh Dios! ¡Qué estrés! Estoy lleno de cosas Que vender O sea Es la mejor Peor situación Del puto mundo Y encima me hago pis Bueno Vamos a ver ¿Hasta dónde he llegado? He llegado a donde Estás en el distribuidor De la segunda planta Frente a ti Una escalada Que baja A la primera Al jardín De la Perdón Que voy a morir Y no quiero Sí Frente a ti Una escalera Que baja Al jardín De la primera planta Al huerto Y a tus lados De tu espalda Tres pasillos El de tu espalda Tiene una puerta cerrada A mí es que A tu espalda Voy cargado de cosas No puedo abrir Ninguna puta puerta Voy por el pasillo ¿Por cuál de ellos? Tú estás haciéndote el gato Tú estás haciéndote el gato ¿Quién te manda a meterte ahí? Miau, miau, mierda Ya tenemos título del capítulo Los dos pasillos Los dos pasillos a los lados Los dos pasillos a los lados Uno tiene varias puertas Y unos cuantos guardias El otro parece Estar casi desierto Hay un señor en un sofá Oh, Dios Esta es la típica decisión Esta es la típica decisión de mierda ¿Por dónde vas? ¿Por el bosquecito con arco iris? ¿O por este bosque de mierda? Con arco iris Pues, pues, a ver Pero estoy invisible Y tengo sigilo que te cagas Sí Los rehenes Lo que pasa es que, claro La puerta está cerrada Entonces, igual Debería de ir a donde está el tío del sofá Igual ahí hay llaves o algo así Que pueda obtener Pero es que tampoco me queda mucha vida Entonces estoy lleno de cosas Y si la suelto Me van a descubrir Y si me descubren Me van a matar Porque no tengo mucha vida Y hay que recargar los rehenes Y el puto La putardilla está desnuda Se cae en una alhombra Y yo estoy aquí en medio Para Maco, en este punto Rolor entra en la habitación Cristo bendito Encendido en llamas Golpea Golpea las puertas Mira Mira y te ve Esa criatura Detenedla Belmolud se levanta Lo sabía Sabía que me haría mentiras Se acuerda y te agarra H te agarra de nuevo Rolor se acerca a Taugan Mi señor Abdos ha muerto Y alguien se está haciendo pasar por él A los guardias de esta planta Han visto Le han visto entrar A hablar con vos Esa criatura Se estaba haciendo pasar por Abdos Taugan se levanta Es un puto gato No estáis viendo que es un puto gato Pedazo inútiles Es un gato Joder Técnicamente los Felis No tienen la forma de un gato ¿Vale? No tienes la habilidad innata De hacerte pasar por un gato Así que Pareces un gato raro Pareces un gato con manos Pareces Pareces un gato Pareces un gato chonquísimo ¿Vale? Entonces Quiero saber en este punto Si vas a seguir intentando fingir Que eres un gato chonco en una hoguera O vas a decir algo Miau De hecho No reacciona Porque los gatos Cuando lo cogen así del cuello No hacen nada Si, se quedan súper tranquilos Rolor dice Mi señor Lo haces miau Canónicamente O sea Miau Una llama empieza a salir Una llama empieza a salir De la mano de 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 Rolor Mi señor Permitidme que lo ataque No vas a matar un gato En mi aposento nuevos Rolor es más de perros Eres más de perros Es perro Es mierda Si es un Si es Si es un intruso Llévalo con los otros Iré a verlos mañana Por la mañana Tira al gato en la cárcel El Tira al gato en la cárcel Rolor se te queda mirando Se apaga Te agarra del pescuezo No me volverás a engañar Te lleva como si fueras un fardo Y empezar A avanzar de vuelta Me ha puesto La puerta Estamos ya en el puente Cuando estamos en el puente Vale Este es en el puente Estamos en el puente El puente El puente estrecho Que no tiene No es particularmente estrecho Pero no tiene barandillas Y efectivamente Joder No si todavía Me quedo mirando así Al pavo Cuando estamos un poco lejos Ya de la puerta Que incluso se oye Vais caminando Yo Jejejeje Y entonces Voy a hacer Voy a hacer cantrip, súper chulo con el que puedo crear una valorio esto no es un ataque, así que no entramos en combate con el que puedo crear una valorio no mágico así que voy a crear una esto es hasta el final de mi siguiente turno, pero yo lo voy a seguir lanzando todo el rato, una valorio es un collar con un pedrusco pone que quepa en mi mano, así que es una cosilla dentro de su garganta no puedes hacer eso porque no puedo hacer eso porque específicamente el hechizo dice que en tus manos no creas una valorio mágico o una imagen ilusoria que cabe en tu mano y que dura hasta el final de tu próximo turno no pone que tenga que crearlo en mi mano no me lo puedo creer no me lo puedo creer si, esto se ha sido muy malo creas un efecto instantáneo inofensivo eso es más abajo vale, más abajo creas un objeto vale vale el alcance es a 10 pies vale no puedes crearlo en un sitio que no veas como por ejemplo en su garganta eso lo pone aquí ya, pero no la intención del hechizo no es un cantrip con el que puedes matar a quien quieras sin gastar magia no, la intención es crear un objeto que no es mágico la intención la intención de prestidigitación es ser un mago de pueblo es puedo hacer aparecer una moneda detrás de tu reja no un palo en tu garganta vale voy a arbitrar en contra de esto porque se lo podrías hacer a cualquiera en cualquier momento y no es el caso en las fiestas de pueblo siempre se ha quedado bien tuerto la intención del hechizo no es esa voy a decir que puedes hacer eso pero en un lugar que veas puedes crear un efecto visible algo o sea, yo que sé puedes crear un caballito de madera en una mesa ¿debajo de su pie? ¿a un avalorio redondo justo en donde vaya a poner el pie? por ejemplo eso sería más razonable si sirve de algo yo diría yo diría solo que como no que la garganta si no la ve o sea, está viendo el claro, no ves el interior de su garganta claro si la vieras, sí o sea, rájalo, rájalo primero exacto y ya claro, claro está lloviendo está lloviendo entiendo que hay tormenta hay mal tiempo y toda la historia ¿verdad? toda la pesca oh, Dios santo ay, que mala suerte voy a hacer que le aparezca un dragón va a ser un dragón muy pequeñito pero le va a aparecer muy cerca de la cara un dragoncito vale super brillante lo cual no era mucho porque tiene porque tiene las gafas puestas haz una tirada de intimidación en desventaja este tío está alerta contra ti entiendo que ese hechizo no requiere materiales ¿no? no madre mía espera has dicho desventaja sacado un 16 vale sacado un 16 joder un 20 es que es que es que es que es que es que intimidación tengo 11 también ah no intimidación tengo 6 16 más 32 si no fuera desventaja sería un 20 natural ok se asustó te sueltas te sueltas caes al suelo de pie porque eres un gato ¿qué quieres hacer? ¿qué quiero hacer? empujarlo mides 30 centímetros técnicamente sigue pudiendo hacer show ¿se le puede meter entre las piernas como un gato? tira iniciativa solo quiero empujarlo sí, sí él quiere matarte pero para empujarlo ¿tenemos que pelear? para hacer no, pero él también va a responder a eso quiero saber si tú lo haces antes o él te ataca antes me va a atacar hombre, evidentemente va a responder a esto sí 16 vale, vas tú antes espera 16 más cuánto? da igual vas antes ha sacado uno natural 16 más 4 vale imagino que estará cerca del borde le podría pegar un empujón con todas todísimas mis fuerzas con intención de curarlo vale para empujar haces una tirada de ataque vale que es en realidad de atletismo corréjeme si me equivoco Mario pero es lo estoy leyendo una tirada tuya de atletismo contra una tirada suya de atletismo vale o acrobacias no quiere coger acrobacias acrobacias mejor que acrobacias no, no tú atletismo tú estás empujándole él decide vale qué mal vamos no venga venga madre mía cárgate cárgate lo entero así 14 más 2 16 te apoyas en el suelo tensas todos los músculos de tu cuerpo tus hombros saltas hacia él le golpeas en la cara arañándole le haces una una buena herida en la cara da un par de pasos hacia atrás su cuerpo vuelve a alzarse en llamas la lluvia empieza a evaporarse al golpear contra él los talones por un momento salen del borde del puente y te ataca te va a lanzar maco frito no pero maco maco número 3 hasta me caía bien que poder te va a lanzar mierda maco 4 apareciendo sin saber quién es en este sitio y se vuelve el gato y se vuelve el gato del otro y se vuelve no no pero vamos a recordar una cosa si maco recibe daño tiene que tirar concentración para que dorn deje de ser visible o no ¿por qué recuerdas eso? haz una tirada para que los espectadores tengan engage en el asunto haz una tirada maco de salvación de destreza y no hay música ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora vamos a morir ¿dónde está la salvación? ah desde 13 tengo más 6 más 13 20 no más 13 19 vale la paso sin problema vas a recibir ha venido humo a enseñarte cómo tienes que hacer este grato usted pone las manos sale de nuevo un cono de fuego de sus manos recibes 17 daños de punto de fuego reducidos a 8 porque has pasado la tirada haz una tirada de salvación de constitución por favor saca un 10 saca un 10 saca un 10 saca un 10 un 20 natural eh 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 Dorn te pica la nuca no sabes muy bien por qué pero pero no te ocurre eh a pesar de que estás el fuego pasa por encima de ti eh pues consigues apartarte un poco y la lluvia disipa el resto del fuego apúntate el daño eh aunque te quema te quema en el hombro eh 8 ¿verdad? sí aunque te quema en el hombro consigues sostener tu concentración pensar en Dorn y mantener el hechizo en él esté donde esté es tu turno sigue estando en el borde con los talones casi fuera le pego otro en el pujón vale haz una tirada de atletismo por favor venga esta es como la escena más épica toda tormenta cayendo lluvia el otro incendiado y luego está Imako desnudo con la pelinga colgando la pelinga la pelinga esto es un twitch familiar es la pelinga es el rollo Goku de pequeñito en Dragon Ball que ha sacado ¿qué? ¿cuánto? 18 o sea 16 más atletismo 2 18 has saltado sobre su cara le has echado hacia atrás unos pasos has caído otra vez te has llevado esta llamarada intentas de nuevo saltas sobre él le empujas en un hombro y caes de nuevo al suelo y el tío se gira hacia ti prepara otro ataque y resbala y poco a poco cae del puente va a recibir es una barbaridad de daño lo que recibe es una barbaridad de daño lo que recibe pero también os digo que es una barbaridad de vida lo que tiene yo le di un latigazo o una patada en la boca o algo no es el mismo no Rolor Rolor es el de la primera planta hay varios de estos señores hay varios de estos señores y nosotros queremos infiltrarnos aquí llegar a tener que ser y matar ni lo ves ni lo oyes caer pero estás solo en el puente salvo por dos guardias que empiezan a que han visto el fuego y empiezan a acercarse mientras tanto Don Don en esta habitación tranquilos Don has cruzado esta sala en la que había un solo tipo giras hacia el pasillo ves una puerta está entreabierta y notas el aire entrar de fuera esta tormenta golpeando las puertas pues que buena pregunta pues si es que tenemos muy cargado con mil cosas si puedo aclarar una cosa antes de que siga diciendo todo lo que lleva todo lo que llevas menos en abrigo que además es un abrigo pequeñito lo puedes llevar con la espalda si, si, si se supone que lo colocas te lo recolocas no hay problema puedes hacer todas pero es más gracioso que vayas corriendo a todos lados cuando me he agarrado sales sales recapitulamos sales deslizándote haz una tirada haz una tirada de sigilo de ventaja por favor joder virgen santa ni que fuese esto un castillo lleno de gente vale 20 cruzas te deslizas entre las puertas sin tocarlas para no alertar al tío que está detrás de ti y sales a un balcón es un balcón muy amplio con una pequeña valla de piedra muy elegante que mira tienes detrás de ti las torres de la última planta y ves el castillo entero no ves por encima del muro interior pero ves el interior del castillo ves el jaleo que hay en un patio delante de ti a tu derecha donde Mako mató a Abdos ves que ya empiezan a sonar campanas y empiezan a ponerse todo el mundo en alerta y escuchas ¡ZUMP! miras hacia la derecha y en un balcón gemelo que hay a unos 20 metros un hombre rojo con las gafas todavía con fuego saliendo de su cuerpo se levanta pone una mano en la valla la sangre corre por su cara y tiene un brazo un hombro completamente dislocado ¡intrusos! ¡intrusos en la tercera planta! eso lo dicen gigantes y no te enteras pero está el mensaje está claro hombre bueno vaya en fin pero claro miro hacia donde hacia arriba de donde ha caído veo a se vea ¿se vea Maco así? no ves hay una tormenta ahí está oscuro es un puente que está mal iluminado no ves a Maco vale pero voy a suponer que la ardilla tiene problemas voy a voy a volver corriendo donde él vale echas a correr de nuevo hacia adentro pasas por delante del tipo este Maco mientras tanto ¿qué haces? me voy hacia me voy hacia hacia la escalera porque imagino que yo habré echado a correr antes de que el tío empiece a gritar así que voy corriendo hacia la escalera antes de que se te cuente a nadie de que un gato acaba de cargar o sea los dos irredentos que había haciendo guardia aquí sacan las espadas y los escudos y te encaran ¿a mí? sí miau haz una tirada manos cubiertas de sangre miau haz una tirada en desventaja de engaño por favor miau hasta más que me haya imaginado antes a Maco en el puente en plan Batman que cae el rayo y se le ve solo la silueta perdona una de las camisetas de esto que tengo puede ser miau esto no os va a gustar pero quiero que quiero que lo vean no sé si se ve o no se ve porque nunca se ve ¿qué es? brilla mucho ¿qué es? ¿es un 21 natural? no son 2 18 los dos dados han sacado me cago en la puta madre que le parió ehm vale más 11 27 miau miau levantan la cara miran a tu alrededor han visto han visto el destello del fuego han visto han oído la pelea pero aquí soy un puto gato tienes unos segundos antes de que reaccionen porque ya saben que hay alguien que se está haciendo pasar por abdos que hay alguien infiltrado saben no se van a fiar van a dejar de fiarse de un gato muy brevemente ¿vale? bueno esa es tu opinión de momento los datos de momento van bien de momento va bien te cuelas por las escaleras eh don cuando llegas a la a esta sala grande eh ya hay gente desenvainando se miran unos a otros en plan eres tú un traidor soy yo un traidor y por la escalera de caracol por la escalera de caracol besa a Mako tú soy un gato baja pero pasa por ellos o sea ellos no le ven ¿qué es este capítulo? sí ellos parecen no parecen fijarse en Mako eh vale pues Mako tú no sabes dónde está Dorn ¿qué haces? me planto al lado de la escalera me lavo así un poquito y digo ¿Meaú Dorn? ¿Meaú Dorn? ¿Meaú Mako? ¿Me tiró todo el río? mira pavo ¿Pueden tener su propia serie por favor? ¿Con que me toque? ya sé que está ahí que sí hay gente a tu alrededor que te miran ¿qué cojones? me restriego contra ellos ¿Haz una tirada de engaño? este gato intenta restregarse pero es raro ¿no? es como ¿por qué tiene ¿por qué tiene manos este gato, tío? ¿habéis visto este gato? este gato es mutante colega ¿qué carajos es este gato? en este momento Dorn a tu lado una figura que hace un aterrizaje en tres puntos cae con una rodilla un pie y una mano y te agarra de nuevo te mira a ti a Mako sigue saliendo mentira joder con el rondador fantasma Dorn Dorn una especie de un tifling rojo enorme ha caído en la habitación y ha agarrado a Mako ¿qué quieres hacer? es una opción es una opción esa ¿le podría pasar a Mako un arma? ya que ya que estamos puedes hacer lo que quieras en dragones y mazmorras el juego de rol de Wizards of the Kong a mí ya me la pela todo a mí ya me la pela todo ya que que hagan lo que quieran ¿el qué? porque ya total que sí que ya total o sea todo se ha ido la mierda quiero decir no 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 ¿cuánta gente hay en esta sala? ¿cuánta peña hay aquí? en cuanto ha caído este señor los otros se han apartado en plan uh ha llegado Belmolut y Belmolut ha agarrado a Mako y se está levantando con él en la mano de una forma bastante poco piadosa mal rollo que le hagan eso a un gato pero bueno bueno pero todavía sigue siendo un gato quiero decir todavía está empezando está empezando a andar hacia la escalera del jardín va hacia abajo hacia el lado de momento les voy a seguir vale hace una tirada de sigilo en ventaja por favor este señor sigue bajando contigo Mako pues 23 vale puedes intentar zafarte si quieres si quieres intentarlo voy a intentar zafarme ¿puedo hablar con él? si puedes hablar con él claro ¿hay alguien alrededor que no sea él o Dor? hay gente que se aparta a su paso entonces puedes puedes susurrarle si si ¿te gustan las mentiras? ¿eres Mood? sé lo que eres gato no te conviene sigue caminando ¿pero sabes quién soy? no sé quién eres ¿lo quieres saber? no quiero saberlo cruza el jardín contigo me voy a zafar vale haz una tirada de acrobacias por favor un anter lo intentas inténtalo más fuerte tengo ganas de matarte va a hacer cuando llega al jardín al huerto te agarra con las dos manos y echa a volar ¿se me ha llevado? sí no puedo no puedo intentar zafarme otra vez mientras está distraído haciendo un chinovil puedes intentarlo si quieres no, mientras está lanzando el lechizo mientras está volando sí hombre, pero que no esté muy alto Don ves a este señor volar con Mako todo va perfecto todo va maravillosamente miau quince quince esta vez si consigues zafarte caes de nuevo de pie y cuando todavía tus patas no han tocado el suelo escuchas otra vez las palabras de un hechizo encima de ti encima de mí sí, donde está el tío volando vas a esperar a que haga el hechizo él porque también tiene iniciativa él de vez en cuando él tiene turnos y hace cosas necesito necesito ropa más grande para ataparme yo hace rato que ya no he recordado ni que tenía esto puesto me he convertido en uno con el haz una tirada de salvación de destreza por favor Mako yo solo digo que Mako se está tanqueando a todos los personajes con nombre del castillo él solo un poco sí 20 natural 20 natural no se ve más se ve te lo puedo poner te voy a hacer la foto ¿otro 20 natural? ¿en serio? sí, sí es un 20 ¡ah! bueno, sí nos encantan esos datos ¿es esto al fin la contrapartida del orbe de los críticos? ¿al fin he encontrado los igual en la mesa? es el principio de otra miniatura un ¡ascarza! un rayo verde sale de la mano del dedo de este tío y cae justo al lado de Mako rozándolo cuando se aparta recibes 36 puntos de daño de fuerza ¿qué? sacar un crítico no me ha servido para nada sí, te ha servido para que no sean para que no sean 72 vale me ha quedado un punto de un punto de vida te ha quedado un punto de vida sí, tenía 37 y has dicho 36 te ha quedado un punto de vida sí, sí te he lanzado desintegrar y te ha quedado un punto de vida sí paso paso no, paso este hechizo si te reduce a 0 puntos de vida te reduce a polvo pues el polvo te acaba de echar a ti o sea no te has quedado con un punto de vida me he quedado un punto de vida os juro que no sabía cuánta vida tiene Mako os lo juro os lo juro le he lanzado desintegrar te ibas a matar otra vez te ibas a matar otra vez cabrón tengo que tirar tengo que tirar por Don ¿verdad? ¿cómo por Don? sí ah, sí, sí, sí tienes que tirar por Don la concentración ¿puedo fallar la concentración? ¿aposta? ¿puedes fallarla queriendo? sí sí, la fallo Don ¿por qué? apareces ¿por qué ahora me toca a mí? esta figura esta figura está volando moviéndose de lado mirándose ¿estáis a tiempo de rendiros o de hacerme pasar una noche estupenda? ¿dónde está? ¿veo a Don? sí, verías a Don está a unos pies detrás de ti agarro a Don y le digo tío, esta es la última echa a correr voy a lanzar y este era el hechizo que yo tenía preparado para sacar a los rehenes vamos bien vamos bien así que se ha terminado se ha terminado de torcer la visión ¿dónde están los hechizo? se ha terminado espera, espera se ha terminado ahora se terminó de torcer antes de la sesión anterior no te preocupes esto era imposible hasta ahora iba todo súper bien vale mi único hechizo de nivel 4 voy a hacernos invisibles a Don y a mí y si estamos en un patio y si estamos en un patio y nos queda movimiento nos vamos corriendo ya para dentro hombre, no si ya no, no me voy a quedar vale un segundito antes le paso sus cosas otra vez antes le paso sus cosas sí, sí, sí no tenéis podéis hacer eso o podéis correr de hecho no de hecho no de hecho no tengo que correr hasta Don para coger la flauta y hacer la invisibilidad vale vale entonces vamos a tirar iniciativa para ver si él consigue atacar antes ¿vale? madre mía pero el otro acaba de tirar sí, pero también te he dejado a ti hacer tu acción sin iniciativa ahora estáis claramente enfrentándoos vale yo pero yo no puedo más yo no puedo más madre mía tira también iniciativa Don es que no puedo me encuentro mal lo que pasa es ¿a dónde queréis ir? estamos 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 en un patio cuando tenemos la invisibilidad yo creo que yo creo que estáis en un jardín encima del tejado de la primera planta todavía ¿vale? no estáis en uno de los patios exteriores ah, no estamos no estamos en la segunda no, este jardín este es el huerto que había encima de vale vale tu iniciativa Mako mi iniciativa es 19 no, no no el colega empieza a decir palabras es tu turno Mako ¿dónde está dónde está Adorn? tienes a Adorn a unos 5 metros a tu espalda o sea que me quedara movimiento después de arrancarle la flauta de 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 vale vale pues corro arranco la flauta donde quiera miras en su mochila sacas la flauta y lanzas invisibilidad para los dos para los dos desapareces y seguimos tirando sigo tirando para una puerta lejos del patio donde no nos vea vale te quedan más o menos unos 5 metros de movimiento porque has gastado tu acción en en hacer el hechizo en la mitad de tu movimiento para alcanzar a Adorn ¿vale? así que no llegas muy lejos estás cerca de la puerta pero estáis todavía en el patio ¿vale? y es su turno su turno es su turno y este tío huele mucho de hecho no se ducha de hecho no voy a hacer un pequeño rollback observación legendaria al final del turno podría mako cuando intentas lanzar invisibilidad le oyes va a intentar hacer counterspell ¿vale? eso no tendría que haber hecho antes de que yo hubiera dicho que ya la he lanzado sí pero yo dadme un poquito de margen porque yo conozco a los personajes vosotros hay que conocer a un personaje yo tengo que conocer a todos los personajes y no recordaba que esta criatura tenía counterspell ¿vale? wow que tramposo va a intentar hacer counterspell a nivel ¿de qué nivel es invisibilidad? esta de nivel 4 lo ha lanzado a nivel 4 falla no perdón 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 espérate la dificultad la dificultad perdón la dificultad es 14 mi spellcasting ability mi spellcasting ability no incluye el componer de competencia spellcasting ability no falla sí es una tirada de carisma desaparecéis y de nuevo volvemos tú sales corriendo hacia la puerta él es su turno ahora ¿vale? sí va a no puedo con este estrés ahora vuelvo yo estoy muerto desde hace media hora lo sorprendente lo sorprendente es que mago no eh pues ha merecido la pena venir joder bueno lo estoy viviendo os va a lanzar proyectiles están pasando presas así levanta las manos cuatro proyectiles cuatro bolas de fuego aparecen encima de su cabeza salen disparadas hacia vosotros ¿vale? va a tirar va a tirar con va a tirar con desventaja porque estáis invisibles ¿de acuerdo? y a cinco metros de donde está tirando en la bola no la regla es que la regla es que si eres invisible tiene desventaja al atacar ¿me estoy equivocando Mario? no tiene que tirar tiene que intentar verle primero o sea y aún así tiene desventaja tendría que tener alguna idea pero no sé esa es ruling tuya hay un ruling claro vale vamos a tirar percepción ¿vale? por saber pero parece si son cuatro bolas será un ataque de área ¿no? más o menos no, no, son cuatro proyectiles yo me he asustado cuando creía con lo que creía que era que me ha matado que me ha matado pero en la vida real van a ir dos a cada uno ¿vale? Mako en desventaja perdón en desventaja 11 no me da no llevas armadura tu clase de armadura es 10 más tu modificador de destreza mi modificador de destreza es 5 no mi modificador de destreza es 3 vale tu clase de armadura es 13 ahora mismo ¿vale? es un 11 no te da el primero ¿cómo que es primero? el segundo son dos el segundo es un 17 me mata quedas quedas inconsciente el hechizo se cae para los dos eh Dorn eh a ti también en desventaja no en desventaja no porque ahora te ve técnicamente si que es desventaja si los ha tirado los dos a la vez es por lo que está diciendo correcto el casteo es a la vez aunque el efecto eh 19 ese creo que sí que me da un momentito eh 15 mi armadura más nada ¿no? un doble uno natural ah pues me es bien eh vale pues el que te da te hace 5 puntos de daño de fuego quedan 13 de vida y con el resto de su movimiento empieza a descender hacia vosotros y es tu turno Dorn ahora me ve ¿no? ahora te ve no me digas que me caigo otra vez no 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 te oigo te oigo te oigo es que la conexión sí te ve eh ah vale me ve pues y Mako está inconsciente imagino Mako está en el suelo inconsciente ardiendo está echando humito huele a pelo quemado pero la lluvia ayuda ahí pero pero podría podría intentar ayudar a Mako podría cogerle en brazos y huir eh podrías hacer ambas cosas podrías intentar estabilizarle si tienes una poción te garantizas estabilizarle podrías cogerle y huir no no tengo ni vergüenza por no tener eh porque creo que pero no pero tú me diste una poción la última vez y te la tomaste y me la tomé sí de hecho por eso sigo vivo o sea si no si no yo estaría muy muerto entonces no hay pociones ¿no? se supone que no tienes más sí tenía una normal o dos normales ¿quieres rebuscar entre sus cosas? sí claro vale sacas una poción pues 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 la quítatela quítatela Mako eh cuando le obligas a tragarla Mako vuelve a a la consciencia te queda tu movimiento eh me queda mi movimiento pero claro ahora ya no puede cogerle y huir de ahí o me lo permitirías porque eres un master majísimo y nos estás sí pero sí pero tú si le agarras eh tu movimiento es la mitad estás cargando con otra criatura bueno pues un gato eh gato chonco es que estamos los dos muy jodidos o sea es que no podemos enfrentarnos a este cabrón es lo que voy a hacer le voy a coger y voy a huir todo lo que pueda vale eh agarras a Mako ¿hacia dónde huyes? ¿hacia la planta baja o hacia dónde venís? eh una pregunta madre mía se me dan fatales decisiones mon ¿por qué me haces esto? donde vienes donde vienes has visto como siete dujoliats sí no no eh la planta baja la planta baja salís corriendo sales corriendo con don en brazos eh golpeas un momentito que no sé dónde estoy no con Mako con Mako tú golpeas eh la puerta te tambaleas al pasillo siguiente bajas por las escaleras y cuando llegas al final de las escaleras frente a ti está Rolor perdón eh no Rolor eh joder lo diré color Molor ya caos es verdad es que ese no se me olvida y detrás y detrás de él y detrás de él otros pocos de guardias miau baja aparece detrás aparece Bermolute dejadme que los mate por favor ya caos dice mi señor encerrémoslos con los demás mañana Tabuken decidirá qué hacer con ellos ¿hacéis algo? ¿estoy inconsciente o estoy consciente? estás consciente estás consciente ahora mismo le puedo tirar le puedo tirar a Mako a alguien a la cara sí puedes hacer cualquier cosa en dragones y maturras en el juego de rol voy a rebuscar voy a rebuscar voy a rebuscar no sé cómo me tiene cogido pero voy a rebuscar entre las cosas de Dor me voy a aguantar una galtúa vale haz una tirada de juego de manos pero no en la boca haz una tirada de juego de manos es un desventaja hay mucha gente mirándote ahora mismo te estás moviendo ¿puedo hablar mientras estuve rebuscando? sí he sacado un espera ¿cuánto tengo de juego de manos? ¿eso es Sleight of Hands? tengo cuatro tengo cuatro más dieciséis veinte el desventaja el desventaja putos bardos tío es que todo lo hacen bien es horrible a ver todo todo vale sí consigues una ganzúa ¿tienes ganzúas? ¿de qué tienes tú ganzúas? yo me las roba a mí ah, vale del kit de ladrón de Dorn vale, vale del kit de ladrón claro bueno no sé si se gastan pero vamos ¿algo más? y Dorn mirando ahí cómo le mete el gato claro yo digo esto no es lo que parece soy el veterinario soy el veterinario y vengo a cuidarlo vale por hacerlo por hacerlo breve por hacerlo breve quince minutos después estáis en dos celdas adyocentes a las de estos concretamente Mako estás encadenado por el cuello ¿en serio? a la pared a la pared del fondo ¿vale? o sea no me puedo no me puedo acercar ni pasarle la ganzúa a Dorn en algún momento de esos quince minutos nada lo veremos lo veremos en algún momento de momento estáis igual de de vigilados que antes esto es un escándalo soy el veterinario exijo que me suelten de momento os tiráis en vuestras celdas cuando llegáis solamente Freya está despierta contándolos una chapa increíble a unos guardias que pasaban por allí Sharia 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 por cierto antes antes que nada antes que nada recuperas tu vida ¿vale? haces un descanso largo los tuyos los tuyos son más cortos Sharia 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 se remueve toda la noche toda la noche está inquieto gimiendo tiene sueños febriles y no para de moverse Freya ya 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 haces un descanso largo y tirada de salvación de constitución por favor tirada de salvación de constitución soy yo el único que nota tensión pero como en plan en casa de los horrores da la mierda como de 8 como de hartos están los guardias de mí muy hartos pero como para allá pasar incluso de mirarme de sí, sí muy hartos muy muy hartos has dicho 8 ¿sorio? sí tengo menos 1 en constitución empeoras esta noche empeoras ¿vale? recibes 11 puntos de daño necrótico y apunta por ahí que tú tu máximo de vida no, perdón nada recibes 11 puntos de daño necrótico ¿vale? ok yo voy a seguir encadenando bueno siempre que pueda encadenando ratos de descanso vale haces un descanso largo no puedes hacer otro hasta dentro de 24 horas ¿vale? vale Freya ¿desde aquí veo dónde tienen guardadas nuestras cosas? no no las han guardado convenientemente en un armario al lado de vuestras celdas vale mientras le sigo dando la chapa vale si sigues dando la chapa no vas a descansar ¿vale? vale vale mientras le sigo dando la chapa quiero intentar saber si puedo si me cabe en la cabeza entre los barrotes no no te cabe la cabeza entre los barrotes vale o sea es evidente que no puedo salir entre los barrotes ¿no? deslizándote entre ellos no ¿crees que igual Macu quizá? ya bueno Macu ¿y por qué eres un puto peligro? eres el más peligroso del grupo en formato mini vale pues entonces sí vamos a descansar sí sí tampoco es que tengamos mucho que hacer vale derrotados y cansados os echáis en vuestras celdas si tenéis una noche de relativo descanso todos podéis hacer un descanso largo vale antes de irme a dormir puedo hacer una cosa puedo intentar abrirme la la de esto con la garzúa estás en una jaula en la que hay dos guardias en una zona iluminada si quieres intentarlo me tienen no no que había dos guardias aquí ya lo he dicho al principio cuando estaban solo los otros cuatro sí pero estoy al fondo estoy al fondo de la de la pared puedes intentarlo si quieres pero quiero que sepas el contexto o sea Macu vería que hay guardias ¿qué hay en la celda aparte de mí? nada paja para que duermas encima sin morirte de frío y barrotes no puedo fabricar un silbato con paja puedes hacerte una pequeña arpa con los no sé nada a dormir vale eso hacéis todos un descanso largo antes de irme a dormir solo por putear voy a ponerle a el guardia que tenga más cerca si llego con el vestor el supercollar con el que quería atragantar al otro que no me has dejado se lo voy a poner aquí en el vestor que le quede mazo guapo vale un collar mazo guapo vale dura dos segundos pero si lo sigues lanzando el tío sí 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 hasta que me quedo dormido vale así por la mañana despertáis más o menos todos no me encuentro nada bien ya tienes mala pinta pero han estado también ¿se despiertan todos? sí, sí todos despiertos pregunta control de daño sí cuando no tienes un objeto encima dejas de estar atuneado en principio el atúnmento con un objeto dura hasta que en el caso de un objeto malito que no puedes desatunear queriendo hasta que otra criatura lo lo sincroniza ¿y yo notaría si alguien está sincronizado con el objeto? no lo sabes tu experiencia con objetos mágicos se reduce a cosas que tienes nunca has perdido los guantes ah no sí, sí perdiste los guantes con con Freya tú estabas los guantes eran tuyos y saliste Freya sí tienes una cierta sensación cuando cuando otra criatura te hace perder el la sincronía y en este caso siento algo así con el látigo ¿y sentiría yo algo así con el cinturón? sí ¿y lo noto? no por si acaso también pasa si estamos muy lejos durante 24 horas se supone que también no sé cómo lo tenga ruleado pero en principio si algo está 24 horas lejos de nosotros se quita el no es el caso en el momento todos notáis todos notáis la conexión con vuestros objetos mágicos oh sí como lo noto que tal habéis pasado la noche también estáis vosotros aquí también estáis vosotros aquí estamos oh Dios santo buena noticia estamos todos juntos control de daños no es saria estás fatal ¿verdad? he estado me he levantado oh Dios santo días mejores ¿qué le pasa? que se está derritiendo ¿Heroan? ¿cómo te encuentras? me han atravesado de parte a parte ¿cómo crees que me encuentro? mal pero ¿cómo te encuentras? mal entiendo ok Rae vamos a morir todo vamos a morir todo vamos a morir todo ya no Rae no 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 puedo volver a estar en la cárcel no puedo volver a estar metido en una génerura no puedo no puedo no puedo no 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 sí que puedes sí que puedes lo estás haciendo lo estás haciendo muy bien no no lo estoy haciendo muy bien estoy en medio de una crisis de pánico joder Rae está adyacente a mi celda podríamos decir que sí no 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 ¿puedo meter la mano entre los barrotes y no acercarla? venga no 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 cállate 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 vale déjalos pensar no podemos pensar si no que te callas y la empujo al otro lado creo que está cerca de lo que creemos muy bien vamos a morir voy a levantarme voy a mirar voy a intentar hacerme la cabecita hacia donde está Rae le voy a además y voy a hablar con ella y quiero usar pursuación si es posible para conseguir que se calme vale haz una tirada de pursuación por favor soy muy pursuativo en otro pursuadido un tono de voz muy agradable no estás pursuadida 15 más 11 26 así que yo imagino que Rae no sé exactamente no me quiero meter en qué sensaciones tiene Rae respecto a Mako pero su voz en este momento es reconfortante está haciendo una reacción natural física que va más allá de simplemente intentar tranquilizarte pero hay algo en su voz la sabiduría de de cientos de generaciones de criaturas adorables que te dicen que todo va a ir bien y por un momento lo sientes y te tranquilizas un poquito nadie ha conseguido guardar un poquito de droga porro ¿no? Rae voy a centrarme en Mako voy a centrarme en Mako pero no es para Rae para mí ahora que estás un poquito más tranquila ¿crees que a lo mejor te han dejado alguna horquilla o algo que Mako pueda que Mako o Dorn puedan utilizar para abrir las puertas uno de los guardias dice estoy a punto de pedir permiso para ejecutarte mestiza pero esto lo estoy diciendo muy bajito se lo estoy diciendo al oído Rae está en la celda frente a ti ah en frente ok no tenéis un entorno cómodo para hablar en intimidad ¿vale? todo lo que digáis tenéis que dar por sentado que todo lo que digáis lo están percibiendo estos guardias ¿vale? ¿puedo contar? ¿puedo contar? ¿puedo contar? ¿eh? entonces evidentemente no digo esto ¿no? no ¿un momentito? voy a voy a voy a voy a otra cosa espérate ¿puedes dibujarnos como estamos? o decirnos como estamos sí eso ayudaría un montón oye cuando tengo un momentito negro o sea yo claramente estoy al lado de Rae no sí sí lo ha notado Rae lo ha notado vamos a ver Reya Dime ¿has visto a los pavos esos de rojo los de las llagas? sí tío a ti escúchame Marco a ti no te flipa que con todo lo de la movida de la pureza de sangre de pronto creen ahí lo que claramente son mestitos de fuego que además matan a otros goliaths no te pasa muchísimo mientras nosotros protegemos a los goliaths alucinante tío yo en política no me meto yo solo sé que coge a uno y lo tiré 20 metros para abajo de la torre más alta y todo toma tío eres un crack eso a los goliaths que realmente quieran a sus hermanos les vendría de puta madre pues mi enfermedad es súper contagiosa que no se acerquen los gordios es otro que con dios es verdad si revientan alguna ampolla cerca se contagiarán y morirán y me acerco a los barrotes vamos a decir vamos a decir por ejemplo que la situación es un poco esta si me he equivocado en algo lo podemos corregir pero creo que es esta a ver a ver a ver como estamos en un extra en un extra puede ver Mako está en la zona de está en la en aislamiento está en aislamiento en aislamiento pobre máxima seguridad voy a pedirle a la gente un segundito volvemos en realmente 15 segundos un momento ok estamos de vuelta perdón el mapa no se ve un momentito que la mapa no se ve el mapa no se ve porque no se ve el mapa nos han puesto guardias no nos han puesto pasillas historia es un pequeño que no se ve en el mapa pero bebiendo vino se ve mejor que el mapa yo siempre he dado yo siempre he dado mucha 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 importancia he insistido mucho sobre que Freya lo único que cuida de su aspecto es su melena y sus trenzas tendría sentido pensar que Freya tiene algún tipo de horquilla o de agarre para sus trenzas tendría sentido que tiene cintas de cuero y que cualquier otra cosa te lo hubieran quitado a propósito vale no como yo que tengo una horquilla pero eso no lo puedo decir un ratito después de esto aparece por la puerta alguien a quien Mako vio ayer Taugan de la Tormenta que bien hola Taugan antes de esto perdona un segundo un segundo esa es decisión tuya esa noche la han contactado con Ervan esa es buena porque tengo que mirarlo vale un momentito si 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 entra Royce con 10 8 un ejercito por la puerta no curiosamente no vale curiosamente pero miento 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 se puso contigo antes del ataque recordad que entraste dice noche si 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 correcto pues si hablo contigo la noche anterior de momento hasta ahora hasta esta noche es normal que no te haya correcto aparece Taugan por la mañana abre no va armado tampoco va vestido lleva solamente dos pantalones parece que le gusta mostrar el tatuaje este este es de los míos y de los de nadie no no que le pasa a todo el mundo con el nudismo mira a todos al gato seguramente lo mataremos luego mira hacia Eroan y Rae ¿por qué no le habéis quitado la armadura esa? uno de los guardias dice era imposible señor debe tener algún tipo de agarre mágico porque no se podía ya estamos ya estamos trabajando en las defensas los de la pureza de sangre habéis creado mestizos pronto se le caerá se da la vuelta a ti te recuerdo eras la cachorra de Ulthor en Skopak es difícil recordar una afrenta tan grande en un cuerpo tan pequeño Freya veo que mi que mi ¿cómo se dice? reputación sí que mi reputación me precede te recuerdo nos conocimos hace años en una de las de las reuniones en Skopak fue el día que me di cuenta de que no hay que reírlos de verdad en God Now cosa que ya sabía puesto que sácame de aquí si te lo demuestro no creo creo que estás bien ¿qué hacéis aquí Freya? eres un cobarde ¿qué hacéis aquí Freya? pues estamos súper sorprendidos veníamos a a liberar a mis hermanos Goliat que no los tuyos porque los los estáis cargando después de crear mestizos con lo de la excusa de la pureza de sangre y y fíjate pues al final levanta la mano y dicen guardia mira saca a ese el guardia abre la celda y entre los dos agarran a Don y lo sacan y lo ponen junto a Taugan Taugan coge una daga del cinto de uno de sus guardias agarra la cabeza de Don y se la ponen y se la ponen el pescual intentémoslo otra vez ¿qué hacéis aquí? ¿de verdad te crees súper valiente? en fin estamos veníamos veníamos a a proteger el castillo es verdad veníamos a proteger el castillo pero ya estabais dentro con vuestro vuestro ejército mestizo coge la daga y se la clava a Don en el pecho Don recibes nueve puntos de daño perforante voy a entrar en furia eso me deja espera un momentito con has hecho un descanso largo durante la noche has hecho un descanso largo hemos hecho un descanso largo tío voy a entrar en furia vale entras en furia 40 y 36 personas ¿por qué no te metes con 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 alguien ¿por qué esto? ¿por qué con él? no he venido aquí no he venido aquí a escuchar sermones sacame de aquí pelea conmigo le pega otra puñalada le pega otra puñalada a Don no manda el maestro de freya no manda el maestro de freya Don recibes 6 puntos de daño perforante le meto un otro puñetazo a Rae oye tampoco estamos lo intento estoy lejos de ti lo intento no estoy aquí para escuchar tus sermones estoy aquí para saber por qué tengo intrusos en mi castillo ¿por qué queríamos liberar el castillo? pero os habéis adelantado estabais ya adentro os envía Ulthor mi pezón nos envía Ulthor nos envía Ulthor Ulthor no porque nos iba a enviar Ulthor venimos nosotros porque porque pero vamos a ver ya me conoces o sea no necesito que Ulthor me mande a ninguna parte le pega una tercera puñalada a Don nos envía Ulthor nos envía Ulthor a la fortaleza Don recibes 9 puntos de daño perforante agarrado por dos guardias con la cabeza en la mano en la manaza enorme de Taugan empieza a gotear sangre al suelo en grandes le voy a meter una hostia tremenda a la puerta a ver si consigo abrir una hostia como dazo Rae está gritando detrás en todo momento lo que está o sea literalmente está confesando muy fuerte pregunta los dos guardias están sujetando a Don entonces a mi no me está mirando nadie tienes una oportunidad para intentar desengancharse si si me voy a soltar vale 10 perdón era 18 más 2 porque estoy en furia más no al ataque una tirada de ataque primero ha sacado ha sacado un 18 para 18 más eres competente con sin armas con lo cual tendrías más 3 por competencia estáis más 3 ¿no? sí y más 5 por tu fuerza más 8 26 le das el daño que haces con tus puños es 1 más tu fuerza que es 5 6 más 2 porque estás en furia 8 ¿vale? vale sí inmediatamente te empiezan a sangrar los 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 nudillos pero luego ya echan esto para atrás se gira hacia Tawgan se gira hacia Rai tú enana sí ¿qué has dicho? Ulzor un hombre grande con pieles de lobo en los hombros anciano acampado acampado unos kilómetros de aquí ¿cuántos hombres tiene? hombres ha preguntado por hombres ha dicho hombres Rai va a decir la verdad la cantidad que crea conveniente que haya visto os contaron que eran unos 400 más toda una tribu de centauros cercana ¿a qué veníais? destrozar las catapultas liberar a los prisioneros bien ¿te tiran en la celda otra vez? dadle a ese unas vendas ¿te pasó algo? ¿se gira otra vez a Ticciti y Freya? puto cobarde eres un cobarde de mierda no te atreves conmigo no tengo que enfrentarme a ti para desmostrar nada esos días han pasado eso te gustaría pensar sigue creyéndotelo escupan el suelo si mis hombres vuelven a quejarse de cualquiera de vosotros cualquiera no tendré piedad os cegaré os arrancaré la lengua lo que sea necesario para que no me deis problemas ¿ha quedado claro? pues mi enfermedad es súper contagiosa ojalá te quedas de algo muy alto Rae se echa un poquito hacia el lado hacia el lado contrario a Heroin además también echa a andar y se marcha cobrante de mierda cobrante de mierda yo me he ido ya tú haz una tirada de forzas cerraduras no eres competente con ello con lo cual es tu dado de 20 más destreza yo estoy justo al lado de Dorn voy a acercarme para pedirle perdón y para intentar ayudarle como pueda puedo ayudarle de alguna manera puedo hacer algo puta boca la próxima vez cállate dios santurrona de mierda déjame en paz déjame que te ayude Dorn me toque pero como es posible perdón Mingo es Maco a nivel 25 mientras Mientras Dorn estaba siendo asesinado estamos en Maco ya está en 2022 empieza la campaña habla Maco se termina la campaña espera has dicho has dicho no has dicho destreza he dicho dados de 20 más destreza más destreza vale entonces no es 17 he dicho no estos menos 15 14 mientras estáis si preguntita me traen vendas eso me sana algo no pero consigues no seguirte desangrando ah mira que bien pues bueno al menos la ropa no se me mancha más yo quiero hablar con Dorn puedo hablar con Dorn un momentito que todavía está Maco haciendo algo que estaba ocurriendo mientras Tau nos interrogaba vale perdón si lo hubierais podido ver habríais visto a Maco hacer así sacar una ganzuita de eso en el candado de su cuello no cabes entre los barrotes en principio ¿no? ¿no quepo? a ver puedes intentarlo puedes intentarlo pero corres el riesgo de quedarte atascado pero están todos mirando están todos mirando en este momento tendrías tendrías ventaja en intentar escapar porque sí 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 mientras están intentando haz una tirada de exigido por favor vamos a morir no primero una de acrobacias para pasar entre las acrobacias son las mejor que exigido venga venga 20 natural joder me cago en la puta ha dicho 20 natural ha dicho 20 natural ha dicho 20 natural Maco sale entre los barrotes y ahora una de sigilo por favor voy a hacer pipi corriendo vale te recomiendo que lo hagas sentada joder mon ocho doce este ya no cuando sales uno de los guardias giró a ti ¡el gato! y sale corriendo a intentar agarrarte puedo echar a correr porque yo sé dónde está dónde está la huida secreta puedes echar a correr puedes echar a correr he hecho he hecho a correr en dirección por donde había entrado esta gente vale hacia la cripta hacia la cripta vale esto es verdad que estaba dos pisos más abajo no estás en este piso es en esta empieza a correr hacia la izquierda el tío empieza a correr detrás de ti haz una tirada ¿verás cosas? ¿eh? ¿verás cosas? ¿verás nuestras cosas por algún lado? no vale hago una tirada aquí de atletismo contra él para ver quién es espera un momento ¿tu velocidad cuál es? mi velocidad es pequeña aquí 25 pies pone velocidad ok haz una tirada de atletismo en desventaja vamos ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? está corriendo con un guardia detrás cómicamente atletismo atletismo más dos más veinte veintidós eso es lo que habría sacado si no fuera en desventaja es un catorce sacaba un catorce vale giras en la cripta la esquina oyen los pasos detrás de ti ves los barriles al fondo debajo de la escalera en la que te describieron que por ahí andaba la entrada secreta baja las escaleras vas hacia él y notas dos manos que te agarran y te levantan en el aire y te lleva de vuelta a la celda cuando llegas te ahogan te observa no no lo metes en la celda llevemos la sala nueva que hemos encontrado esta limaña necesita una elección cuando se va los guardias se llevan a 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 ¿queda algún guardia adentro? ahora mismo no son unos minutos en los que no ¡Maco! vale Dorn lo siento muchísimo te prometo que pensaba que le iba a poder su orgullo y te iba a cambiar por mí lo siento pues te equivocabas mucho te equivocas mucho lo siento ¿sabes qué pienso? pienso que si hubieran agarrado a Saria o a cualquier otro seguramente les habrías pedido que por favor lo dejasen pero ¿te equivocas? me han cogido a mí no no nunca me equivoco si algo sé de esta puta vida es que solo puedo confiar en mí mismo ni siquiera puedo confiar en una santurrona como tú mira esto mira esto mira esto esto era ropa nueva ¿sabes? y ahora esto es de rastro estoy fatal no me os odio Dios os odio os necesito para salir vivo de aquí y cuando salga vivo de aquí me replantearé muchas cosas sobre vosotros te prometo que hubiera actuado exactamente igual puedo ayudarle puedo salvarle puedo hacer algo ¿no? él está controlado le han dado vendas para las heridas que le han hecho está estable tiene la vida que tenga en esto gracias por el ride rolling un saludo a todos te doy la espalda bienvenidos a todos estamos en una nos pilláis en una cárcel a los personajes pero bueno a ver qué pasa que tenemos un montón de gente que ha venido a vernos de otro stream y hay que decirles hola jugamos todos los lunes esta campaña y todos los es day de quinta edición estoy pasando estoy viendo la vida pasar tú estás muy enfermo estás muy enfermo has empeorado durante la noche prácticamente te pasas todo el día inconsciente en la celda Rae ahora que no hay nadie que nos escuche tienes una horquilla algo para que Don intente forzar nuestras cerraduras y hagamos algo salir de aquí algo dime que tienes algo tengo algo pero va a hacer ruido todo lo que hay todo lo que tengo hace ruido ¿mucho? bolas de fuego en una cerradura sí mucho gracias ya lo hemos probado antes Rae ideas no me hagan daño pero ideas ¿qué hacemos? no podemos esperar aquí se acaban de llevar a Mako vete tú a saber el grifo ¿qué puedo hacer el grifo? ¿dónde está el grifo? ¿ve al grifo? el grifo está detrás de una pared y una puerta cerrada Calimero Calimero el grifo Calimero Socorro me he quedado en blanco los guardias vuelven por si acaso no hay las en general ¿dónde están las llaves? ¿las llevan ellos colgando las de las cerraduras? ¿vamos a una tirada de percepción por favor? si yo quería mirar eso también esto es un 2 más 0,2 una tirada te da la sensación de que seguramente haya llaves en algún sitio quizá no tal vez las llaves existen puede ser 16 no no es la cárcel conveniente en la que hay un armario con vuestras cosas y todos los guardias llevan un llavero con las llaves y tenéis tiempo para planear y hacer un agujero en la pared estáis vigilados prácticamente todo el tiempo el día pasa despacio no volvéis a saber nada de Mako y volvemos a tener guardias y si los guardias entran salen cambian de turno perdón ¿son siempre los mismos guardias? no, van cambiando de turno cada cierto número de horas cambian vale cada vez si estáis de acuerdo en pasar la noche en tener información sobre todo el día no queréis hacer nada concreto hablamos de los turnos de guardia yo quiero hacer una cosa dime quiero en algún momento que Dorne esté despierto que esté mirando o lo que sea quiero decirle en jerga de ladrón con gestos fíjate en las 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 guardias controla las guardias vale Dorne no sabías que esto Heron lo hacía pero recibes señales en gestos que ella parece aparentemente hace casuales y al moverse el pelo al moverse en el pesca en el escaso espacio que tiene para estirar las piernas ves gestos en sus manos que conoces de la jerga de ladrones y te dices artesanos artesanos bien pues sí pues pues le voy a hacer caso por fin algo familiar algo haz una tirada de investigación por favor Dorne vamos allá yo durante el día voy a estar suspirando y sin decir nada pero como quejándome intentando morirme lo menos posible yo voy a seguir repitiendo mi mi mantra a cada guardia que entre que sea distinto voy a volver a repetirlo cuántos guardias cuántas guardias con guardias distintos Dorne cuánto ha sacado la investigación 16 vale Dorne observa que hay un total de 8 guardias aparentemente que se van turnando de 2 en 2 para pasar tiempo con vosotros habitualmente hay un grupo para 8 diferentes hay un grupo para las mañanas uno para las tardes uno para las noches vale entonces cada cada día entero y cada los guardias que veis al desayunar por la mañana vuelven después de comer al día siguiente vale 4 conjuntos de 2 guardias que hacen 3 turnos al día el que a hoy le he tocado la mañana al día siguiente le toca la noche parece ser el sistema lo bueno de estar encerrado es que te paras a pensar en estas cosas de si los turnos laborales son justos si es un tema es un tema no están bien sindicados los Goliat como parece que vamos a pasar la noche aquí con cada guardia distinto voy a entrar en furia van a aparecer mis abuelos y les voy a decir que si creen que una no verdadera Goliat podría tener a la segunda vez aparece una hora después aparece Daugan mestiza pensaba que había dejado claro cuál era mi política con los prisioneros en frente de mi dormitorio arriba en las torres tengo una vieja herrería en la que aparentemente antaño se realizaban trabajos exquisitos para los grandes capitanes de antes hay una forja en la que hacer que una hoja sea incandescentes relativamente sencillo estoy pensando si vuestro amigo el gato la conocerá o no esta noche vale prometo portarme bien te lo agradecería en el mundo que estamos construyendo en el mundo que estamos construyendo Noma habrá espacio para ti solo que tú no puedes participar ahora Noma Noma Goliat se marcha otra vez mis abuelas ok que no puedo poner el cazo a la que se está yendo voy a Ray va a decir señor tengo experiencia en herrería soy herrera si puedo ayudar a cambio de saber que me ha costado bien solo tengo conocimiento podría ayudar la armadura de tu brazo como se quita se abre veis como la armadura de Ray se abre y veis su brazo izquierdo derecho es el derecho su brazo derecho entero está quemado desde el hombro hasta la punta de los dedos muy quemado está prácticamente en carne viva alguna herida vieja que no ha llegado a cicatrizar y que sin duda a simple vista sin siquiera tener conocimientos médicos veis que tiene que estar recausando dolor crónico por fuerza en el hombro hay una runa negra ¿puedo? coge es un trabajo impresionante nana te lo tira pensar en ella se marcha nunca ganaréis eres muy joven esto no va de ganar o perder se marcha todo va de ganar o perder cae la noche sobre vosotros heroán ahora si recibes en serio ni un solo goliad de los que han entrado me ha prestado ni un mínimo de atención esta es esta es la vanguardia de un ejército populista entrando en otro país conquistando un fuerte y bajo las órdenes de piromantes piromantes locos que tu sabes positivamente que tu sabes positivamente que no eran parte del ejército goliad antes no tengo que explicarte porque no te hacen caso pero no te están haciendo caso de hecho les quiero decir queréis cayeros la puñetera boca no habéis aprendido nada quiero decir habéis visto lo que me han hecho a mi que os van a hacer a vosotros queréis callaros de una puta vez y estar tranquilas que ya encontremos la solución mako estaría afuera o sea que en algún momento algo va a explotar no sabemos si está vivo por el amor de dios tiene muchas vidas pues freya se va a hacer chiquitito y se va a ir a un rincón y se va a poner a llorar pues hala llora hermano al caer la noche recibes un mensaje de tu madre las cosas se ponen interesantes cielo ha pasado Ulthor hacia el norte espero espero que todo esté bien aquí hemos hemos empezado a recibir refugiadas te quiero mucho un abrazo te respondo en élfico como si estuviera cantando como si me pongo en una esquina así como enroscada en mi misma como si estuviera cantando cantorreando algo y le digo estoy encerrada en las mazmorras de Narley por favor avisa a Ulthor saben que están allí esto no pinta bien no sé qué hacer vale a los pocos minutos recibes otro mensaje dios mío haré todo lo que pueda salgo para allá es la canción de pedir ayuda ten cuidado hay doscientos soldados más los traidores humanos que les dejaron pasar están muy bien protegidos no recibes más mensajes de momento sería la segunda noche de tu enfermedad haz una tirada de salvación de constitución por favor no sigan de recuperar los 11 puntos de golpe en un descanso largo vale todos hacéis un descanso largo durante esta noche vale ok y tirada de constitución que ha pasado 7 16 puntos de año necrótico durante la noche que bien todo tu cuerpo está lleno de estas estas pústulas estas ampollas azules que revientan y ceden y te te pican pero no te puedes rascar y empezáis el segundo día de vuestro encierro puedo decir una cosa antes de seguir ya no sé dónde está no sé dónde está Mako pero mientras se lo estaban llevando Mako siempre va a tener cara de estar muy satisfecho y de estar controlando la situación ¿vale? o sea, mientras se lo estaban llevando se lo ha llevado un zor lo han llevado dos guardias bien agarrado ya sabiendo que te has escapado en varias ocasiones y taugan les ha acompañado hacia la izquierda hacia la cripta y hacia la bodega y hacia la sala de tortura por la que entrasteis ah vale mientras mientras se me llevan para la sala de tortura ah sí está bueno eh figura tú que eres un hombre del mundo ajá échale rebusca entre rebusca entre mis cosas el abrigo pequeñito y mira la insignia haz una tirada de persuasión por favor un nueve más once veinte 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 te recomiendo gato que a partir de ahora dejes de hablar con todo respeto me vas a torturar igual y creo que te conviene que yo hable de nuevo mira rebusca envía a alguien a buscar mi mi abrigo no hace falta ni que me lo pongas cerca ¿sabes qué? lo haré bueno durante el segundo día de vuestro encierro ¿algo? ¿alguien tiene algo? yo voy a avisar a Dorne de que de que he contactado con con Alana y le Alana está informada dice que viene vale habla con Freya yo yo quiero hablar con alguno de los guardias y decirles no sé si Taugan tendrá planes para Saria pero si no traes su cinturón pocos planes va a poder hacer con él el cinturón solo es para que no se me caiga la ropa Freya yo solo quiero estar cómodo mientras estoy muriéndome no voy a salir de aquí que más les da que me dejen la ropa que yo traía no creo que haya problema yo quiero otra celda después de em os cinturan bastante os dicen si que si que vale estupendo y dejan pasar le voy a comunicar voy a comunicar a Freya lo que me ha dicho eh Erohan pero pero vamos lo justo innecesario cuando os ven cuchichear eh no me golpean los barrotes sin susurros ok eh más o cerca de ellos no no es 2020 no digas eso no no ponte la mascarilla Saria joder quiero probar algo yo tengo una idea pero no no sé si funciona quiero decir lo que lo que tiene Saria es realmente infeccioso o sea si yo cojo no habéis estado habéis estado cerca de Saria todo este tiempo y no habéis cogido nada así que es verdad que estaba bajo la influencia del cinturón pero no sabéis no sabéis si es contagioso digamos que el chaval tiene algo por su cuerpo quiero decir está soltando pus o algo así desagradable no tiene buena pinta vale había pensado pues básicamente coger un poquito a través de los barrotes y ponerme en el cuerpo y decir que estoy infectado yo también oh vale vale me hace una tirada de juego de manos por favor porque además es que tengo un juego de manos de la hostia no sé si le dejaría yo que me tocase decídelo ahora no no le dejaría que me tocase Saria se aparta de ti Saria se aparta de ti y no te deja tocarle a ver con la mano cuando no se fije o sea está jodidísimo qué coño haz una tirada haz una tirada de sigilo primero y tú una de y tú una de percepción Saria vale pues podría estar en el otro lado de los barrotes normalmente o bueno 21 tirada de percepción 17 estás muy muy aturdido estás te pasas todo el día con alucinaciones llevas dos días empeorando en esta celda prácticamente ruedas por el suelo por instinto buscando el contacto frío de la piedra para compensar un poco la fiebre una de esas Dorne hace así hace así sin que nadie se dé cuenta tienes una mancha azul aquí vale Dorne pues creo que también tengo bastante de persuasión de alguna de estas mierdas o de bueno de todo lo que viene siendo engaño engaño vamos a ver cuánto tengo de engaño bueno no está mal no es lo peor pero tampoco lo mejor pero bueno pues empiezo empiezo a toser para llamar la atención del guardia vale haz una tirada de engaño por favor es un regalo pues ha salido un 9 yo tengo un 1 me encantan tus dados Samuel me cago en agarro al otro pero que le pasa a esto esto es gigante no se enteras una mierda pero que está este igual que el otro hostia puta que asco bueno no se ha muerto os estoy diciendo os estoy diciendo que un poquito de dignidad veis si mi compañero tuviese su ropa y su cinturón pues estaría más cubierto y esto no hubiera ocurrido si pero sabes que pasa sabes que pasa nomás el gato estaba bien y intentado largarse tu estás bien y no callas debajo del agua casi mejor que se pongan así no te parece no te importa contagiarte a ti también a ver si te callas un puto rato pues no lo sé pero taugan parece que nos quiere vivos vosotros veréis bueno pero que tarde o temprano nos va a pasar a vosotros el elfo sigue vivo el elfo sigue vivo veremos que ocurre vale y si se muere se lo expliquéis vosotros a taugan además de que no os contagieis vosotros también yo por comentarlo gracias por tu aportación de nada corazón tú de dónde eres vengo de steingen bonita zona steingen como no perdón steingen no disculpadme esta la se este tío es de y no se muere pero le va a dar un arco y no también está deseando que yo me muera un momentito que me va el ordenador super lento hoy no sé por qué este tío es de de dofen lo conoces porque es relativamente está relativamente cerca de do kutnau también está al sur de bainford y es una localidad que ahora mismo es muy famosa porque es el lugar de nacimiento de zogazar vale y que sé de ese sitio que conozco freya conocería por lo menos tema de gastronomía seguro gastronomía tienen buenos cereales allí se caza se caza tiburón para comer se pesca tiburón perfecto una ciudad por lo demás normal es seminómada porque sois seminómadas todos habéis adoptado el sedentarismo de los humanos pero aún así pues no son no son ciudades muy estables son ciudades madera es un sitio bonito en la costa de bainford vale precioso sitio ¿cómo os he dicho que se llama? Dorfen 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 un tiburón que hacen que rico que bueno el tiburón y ese pan ¿de dónde eres tú? uno de los mejores panes que yo he comido en mi vida yo de dónde soy de bainford ¿no? de godnau de godnau perdón de godnau solo está en tu nombre que has dicho mil veces mira Samuel que estoy muy tensa hoy yo soy de godnau Ulthor ¿no? ¿sí? ese cabrón tiene una horda enorme ahí fuera ¿crees que podrá con nosotros o no? creo que luchará por vosotros cuando sus hombres me estén pasando por la espada o sus las flechas de sus centauros se me están clamando en la espalda espero que hables con él y le digas no estás luchando por este no dudes de que lo haré además Ulthor no necesita que yo se lo diga y si lo conoces debería saber eso entonces os envió aquí a sabotear las catapultas porque porque pretende tener una tregua o como va llegaste a probar los platos de golpea con la espada otra vez los barrotes silencio mestiza venga anda si te estabas pasando bien que tienes que estar ya más a mediodía Erohan recibes un mensaje estoy con Ulthor ya lo sabe no sabemos qué hacer estamos decidiendo todavía aguantad nos salvaremos aguantad dice me cago en la noche don a medida que avanza el día empieza a subirte la fiebre he dicho que no lo sabes sí sí y ahora tenemos un cinturón y dos personas que vayan abrazados durante este día te vas encontrando peor y peor y peor y te empiezan a salir ampollas en las manos en el brazo pierdes había dicho que no lo sabes que lo único que sabes es que este tío tenía esto y que mientras ha tenido el cinturón se ha cortado gusto cuando has dicho no si he dicho que no lo siento porque es un error a todos los guardias a todos los guardias pierdes lo cierto es que has dicho que no que no era he dicho que no bueno es igual si es razonable si es razonable que hayas entendido que no es infeccioso si todos pensáis que he dicho eso probablemente he dicho eso yo entendido que no que no lo sabía que no lo sabíamos yo también he entendido que no lo sabíamos pero que llevábamos mucho tiempo con Sharia habiendo todo el enfermo y que no nos había pasado claro pero pero que él llevaba el cinturón que le mantenía a Sam pero también lo tuvimos pero también estuvimos con él antes de que llevara el cinturón durante la caverna y cuando se puso enfermo vale me gusta que donde esté enfermo ahora pierdes tres puntos de carisma y tres de constitución pierdes inmediatamente tres puntos de constitución y tres de carisma vale apúntalo por ahí Marja dice que Sharia está con un Ceras me encanta porque no puedo no puedo gastear ni un solo hechizo ni uno adoro jugar con vosotros si es una mujer con brazacos a mí me vale pero que carisma voy a perder si no tengo carisma de verdad empezaba a tirar jugo de Sharia y de Dorne a los guardias por favor no pero si es verdad si es verdad que cuando cuando ven que que Dorne está enfermo también empiezan a pensar en en qué hacer ven que que se puede también poner enferma Freya y empiezan a no acercarse tanto a vuestras celdas y no saben qué hacer muy bien porque no se fían de cambiarlos de celda pero tampoco quieren que os muráis del todo hay cierta ¿sabéis? veis que hay cierta conversación al respecto en los cambios de turno de todas estas movidas como el plan marcha bien espera ¿algo más? ¿es posible que pasen que pasen más rato fuera ahora que tienen un poco de miedo entran en los cambios de guardia que no se solo sabe o sea no dejan de salir no dejan de estar vale como ahora las tres en las de la izquierda están vacías se quedan en este lado más cerca de Rai pero intentan no tener contacto físico con ellos dos pero pero no tenéis menos silencia necesariamente había perdido tres de carisma perdona y tres de constitución ¿cuánto? otros tres yo sigo informando de Alana está con Ulzor y van a pensar cómo ayudarnos vale en serio no tenéis miedo de contagiaros mirad que un estornudo y estáis muertos uno de los que ya lleva dos guardias que ya ha pasado dos guardias con vosotros se agacha delante de ti Freya a ver si es que me caes bien Freya me caes bien te lo juro pero es que como me chive de esto a Taugan te juro que te arranca la lengua tienes que callarte un poco tienes que callarte un rato no podemos estar todo el rato escuchándote cállate cállate por Dios cállate no vas a conseguirlo cállate cállate que te arranque no sé que le está pasando a vuestro amigo ahora mismo no quiero que te pase no a este el otro el gato el gatete que no sé dónde está cae la noche cae la noche y tras la cena aparece Mako arrastrado por por otro guardia Mako te meten otra vez en tu celda no tienes ¿eh? me has dado ropa o algo vas con la misma ropa con los mismos harapos que el resto ropa de prisionero para lo justo para estar mínimamente higiénico ¿tienes un punto de vida? me han estado torturando lo he mirado el abrigo tienes un punto de vida y eres oficialmente tuerto ¿vale? vale ve el dibujo que te jodan cae la noche hacéis todos un descanso largo Sharia Dorn haced una tirada de salvación de constitución cada uno por favor ala venga dios santo en este punto si hemos hecho una bola si hemos hecho un descanso largo me vuelvo a poner la vida pero no me puedo volver a poner el ojo ¿no? no el descanso largo está está overpower el descanso largo en esta división de dragones y mazmorras pero no tanto bueno pero pero te pueden hacer un ojo guay por si no te acuerdas la insignia que llevo no es la mejor ya 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 es la de Centering sea a lo que te referías que Maco no tiene Maco no tiene ni idea de lo que es pero se va a tirar no has tenido noticias de eso soy consciente de que te referías a la de los Centering 16 vale de Dorn 15 porque no tengo ya constitución vale los dos recuperáis cada uno un punto de constitución y uno de carisma por la mañana os encontráis ligeramente mejor Dorn ¿por qué has hecho esto? pero es que además mirad a Diego que tiene los pelos así o sea es que está guau eso es un ataque muy personal no no al revés Dios ay estoy viviendo esto demasiado no voy a poder dormir Ray cuando venga Maco va a estar Maco ¿qué te han hecho? ¿qué te han hecho Maco? ¿pero a que vuelve Maco? me la quedo mirando con el ojo bueno y no digo nada a estas alturas sí que se han ido las sincronizaciones con los objetos decía Mario que no o sea que están cerca ¿he visto dónde están? no el tercer día de encierro empieza tranquilo dime soy tranquilísimo ¿por qué Maco y Ray se han visto? porque Maco ha vuelto han traído a Maco hecho polvo y tuerto han traído a Maco sí que lo han encerrado otra vez han traído como dice Toñi un gatuerto un gatuerto ¡no! 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 lo ha hecho para poder decir esa frase quiero durante estos días si es posible estudiar la cerradura para ver si encuentro algún punto un poco más débil pero sin tocarla solo mirándola hace un tirado de investigación en desventaja diría si tienes que examinarla sin que nadie se dé cuenta correcto Freya no puede hacer nada se va a volver loca ¿puedo decirle una cosa? voy a empezar a darme cabezazos contra la pared de atrás vale antes de que empiece con los toros de cabeza sí muy serio además no habéis visto a Maco nunca tan serio que aunque esté en peligro como tal siempre hace como que se ríe Freya no digas nada cada vez que hablas se cabrean más estás consiguiendo lo contrario de caerles bien ok ahora voy a empezar a darme ¿me atan? ¿me ponen en la cadena? te vuelven a colocar en la cadena ¿sigo teniendo la gato en la boca? no la has la has gritado en algún momento ¿gatón? platón platón piedra piedra 5 entiendo que nada nada es una cerradura seguramente Don podría os traen la comida del día os la trae os la trae Belmol el Tifling ¿cómo se llama el Tifling? Belmolut Belmolut entra con los guardias que traen la comida se agacha delante de vuestras celdas ¿estáis bien? ¿estáis cómodos? ¿necesitáis algo? ¿todo bien? wow gato tú tienes algo nuevo ¿qué tal? ¿te han tratado bien mis amigos? nos encantó encontrar esa sala suponemos que es por la que entrasteis ¿no? ¿entrasteis por esa sala? hijos de puta oleís a mentira apestáis a mentira todos vosotros coño ¿estáis enfermos? estáis muy enfermos vais a morir ¿nos va a entregar la comida? os la están entregando otros guardias mientras él se regodea un poco yo voy a intentar tocar a alguno de los guardias ¿ah? una tirada de juego de manos ya de perdidos a la infección mortal weaponizing weaponizing muy bien muy bien ahora que tenemos que es una puta infección de de juego de manos slight of hand pero nada que nos estemos atrasando hoy un poquito pero evidentemente me apetece ver qué pasa con esto en grudo asqueroso no hay ni un no tiene ni un hueso ni un hueso ni medio una especie de papilla hecha con un potaje ¿hay cubiertos? eh chup tócase a uno ah pero se va corriendo a lavarse eh te echan un broncazo increíble eh Belmolud se pone delante de Sharia se agarra una de los barrotes abrirle dejadme dejadme que entre dejadme que entre está con el 10 minutos solo 10 minutos 5 Tau'gan lo aprobará Tau'gan hace todo lo que yo le digo ¿puedo tracerle? sí puedo tracerle esto es muy meta pero que sepáis que el guardia se ha contagiado bueno ya es solo cuestión de tiempo pasa por no practicar el distanciamiento claro claro eh Belmolud cuando Belmolud se aburre de insultaros se marcha y os quedáis coméis esa tarde esa tarde recibe Serba algún mensaje dile a tus amigos que no hagan nada y que estén preparados esta noche tarde vale vale se lo digo a Dorn con jerga de ladrón y yo sé que Mako sabe élfico ¿verdad? Mako sabía élfico ¿verdad? ¿sí no? sí, sí pues cantorreo cantorreo una canción que la letra básicamente es esta noche pasa algo hay que estar que voy a venir esta noche vale y a Rae y a Sharia también me está entendiendo y Rae y a Rae que la jodan no sé yo sé élfico tú sabes gigante y cómodo solamente y no ok Rae recordará esto no, no lo recordás porque tú no sabes que estaba pasando no, lo sé lo sé Mario sí Mario sí Leticia piedra piedra te has sonado totalmente a Peña Fiel el resto del día pasa sin demasiada novedad los nervios se van acumulando a medida que ponerte así y ponerme azul también yo ¿y ponerte qué? y ponerme azul con el country te salen te salen las marquitas Mako cántanos algo haciendo percusión con los barrotes o algo así Mako por favor ya va a estar derruido no, por favor por favor que me maten a mí que me lleven a mí a la sala de torturas por favor ¿puedo hacer percusión con los barrotes? Mako cántanos algo no llega que está todavía atado estoy atado no ¿estás atado? claro me falta todos los que con la cabeza de mira suena súper bien todos los que sabéis que va a ocurrir algo permanecéis ligeramente alerta esa noche y es más allá de la medianoche cuando finalmente algo sucede y lo dejamos aquí la puerta se abre de un golpe yo he perdido la puerta se abre de un golpe y entra una figura a pesar de que esta prisión está eliminada por dos únicas antorchas distinguís perfectamente a esta mujer menuda y delgada porque una hermosa y discreta luz blanca parece emitirse de su propio cuerpo ondulante y lenta como la aurora boreal se trata de una joven elfa con una melena ondulada de pelo rubio ceniza que podéis ver salir de debajo de la capucha de una capa color gris y plata lleva unas botas que os recuerdan a las que los nobles usan para montar a caballo que le llegan hasta las rodillas y tienen tres dedos de tacón que hace resonar en el suelo con cada paso aparentemente sin miedo y lleva una túnica verde y dorada claramente muy cara sujeta por un cinto de tercio pelo girado varias veces alrededor de su cintura desde la cadera hasta las costillas en su mano hay una espada larga que gotea sangre y arde con llamaradas de fuego blanco mágico en su rostro dos ojos avellanados color púrpura resaltan entre una buena cantidad de bisutería tiene aros de platino en orejas nariz y cejas y pequeñas cadenas de plata finas y ligeras como la brisa engarzadas de una a otra entra y uno de los guardias se acerca a ella y ella hace ¡All stand done! y el guardia desaparece en el aire el otro el otro saca una espada y la señora se acerca a él le pone una mano en la cabeza y el tío se abre muchísimo los ojos se queda quieto ella se para la mano y el tío se queda así paralizado en el sitio gira la cabeza os mira a todos se envaina la espada y empieza a hacer símbolos en el aire con una mano y donde no toques espantos donde los dedos se mueven en el aire va trazando un pequeño círculo de runas que aparece dorado en el aire frente a ella y como si fuera el zoom de una tablet empieza a hacerlo más grande mientras sigue recetando el círculo va creciendo en el aire y finalmente agarra de su túnica saca un libro lo deja en el suelo hace así con la mano y las runas arden en el suelo por un momento se quedan grabadas en un círculo a vuestro alrededor que coge toda la zona de la prisión por dentro de las celdas os mira con una sonrisa desfecha y pronuncia una palabra que solamente Sharia entiende en el lenguaje ancestral de los bosques agarraos todos desaparecéis de la prisión de Nareli y ahí es donde la vamos a dejar para la semana esta tía ¿cómo se llama? Deus Ex Máquina esta tía se llama creo que ya os he castigado suficiente en la prisión por hoy creo que ya al menos el mono del látigo ahora ¿Heroan sabe quién es? Heroan no creo que Leticia sí pero Heroan vale Leticia tiene una cara de ¿qué está pasando aquí? ¿dónde está mi látigo? joder 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 no el látigo el látigo sí pero el látigo el libro debería vería a estas alturas está libre por ahí danzando el martillo el cinturón en fin a ver el lirarco el lirarco el lirarco yo creo que es lo que más es de letrón no calla Saria vete a morirte un poco para allá el lirarco calivero 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 madre mía que tortura que guay quiero que sepa todo el mundo que cuando hicimos una sesión cero después de la primera campaña y que creo que todo lo que he hecho lo he hecho dentro de los límites que habíamos hablado por favor si no es así que alguien me lo dijo durante esta semana vale y lo hablamos de verdad y lo siento en el alma pero revisando todo lo que habíamos hablado tema de tortura que no fuese explícita creo creo que os he castigado a ver habéis hecho habéis cometido un error enorme habéis puesto todo el puto castillo en vuestra contra en una misión de infiltración y teníais que ser castigados vale pero creo que lo he hecho dentro de los límites que habíamos hablado como jugadores si no es así por favor por favor sin miedo durante la semana me habláis me habláis en privado y luego lo arreglamos vale os lo pido por favor que no se quede nada enquistado la puñetera frustración de no poder hacer nada ya era vuestro pero ella se está muriendo era vuestro castillo ¿está Solid Snake? no oito ¿podemos tener un maco con ropa de Solid Snake infiltrándose en sitios a partir de ahora? ahora hay dos que realmente se mueren de verdad no, sí no, no o sea os habéis dicho que habíais mejorado no os estéis muriendo estáis mejorando sí ahora mismo estáis un poquito mejor por cierto lo que sí lo que sí ha ocurrido Sharia es que en estas tres noches has perdido los tres niveles de agotamiento que tenías ¿vale? sí encima ha reposado el cabrón encima ha reposado básicamente ha sido un spa un spa dando vueltas para aquí un spa dando vueltas para allá vamos joder qué bien ha hecho dor la croqueta en la cárcel sí no me ha reposado en su mierda perfecto vamos a portáugas vamos a portáugas el dor ¿qué? ¿qué? no no tío a ver aquí había mucha presión entonces yo le he tirado presonones y ha salido pares ¿vale? si os sirve de algo si os sirve de algo yo creo que era una cuestión de tiempo o sea que os pillarsen a todos era una cuestión de tiempo y de verdad y de verdad que no que no es no se ha encajonado no ha sido en plan quiero pillarlos quería daros la libertad a Mako y Don quería daros la libertad de que hicierais lo que realmente pudierais pero tampoco he dicho Belmolud pues es un personaje del nivel que es Tawan es del nivel que es ¿cuánta gente había? la que es normal que hubiera o sea he intentado daros la realidad del castillo ¿vale? no he intentado encajonaros acabáis en la carne nos hemos manejado bien lo habéis hecho muy bien lo hicisteis muy bien la semana pasada pero por fin estáis fuera de Narley no desde luego como esperabais estar siento haberos tenido que castigar pero entendéis que no ha sido no ha sido un éxito sin haber descansado cuando lo haces guay os dan tesoro y cuando hacéis las cagadas que habéis hecho os meten en la prisión y os quitan ojos me siento en el alma me duele más a ti pero no parabas de hacer cosas una pregunta sincera esto podría haber salido bien con nuestro nivel y con nuestro equipo algunas cosas sí yo pienso que no yo pienso a ver en el momento Tawan imposible mi idea era yo pensaba que Mako iba a convertirse en Abdos intentar marcharse y buscar a Ulthor vale y eso pues cuanto más te alejas de la ciudadela de menos nivel son los malos menos perfección tienen podéis intentar o sea yo pensaba que vives para afuera para adentro muy 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 complicado muy complicado muy difícil pero ha estado muy guay pero es verdad dicen por aquí Mako ha sobrevivido a un desintegrar Dios no me lo puedo puto creer cuando has dicho que tenías un punto de vida porque además ese lo he hecho a mala hostia es un hechizo de nivel 6 y lo he tirado a mala hostia lo he tirado en plan me lo cargo porque sería lo que hubiera hecho este tío en ese momento me lo cargo y cuando has dicho que te quedaba un punto de vida no me lo podía creer pero es que encima no te podemos ni revivir si la desintera no te podemos ni revivir es personaje nuevo si te da si pierdes otro punto de vida es personaje nuevo wow o que vuelva LJ vuelve LJ vuelve LJ pero está también desnudo no sabemos por qué pero está también sin mucho de ropa ¿por qué? porque es LJ ¿Sharia no conoce a la señora que ha venido? Sharia no conoce a la señora que ha venido pero si queréis podéis hacer una tirada de historia de hecho si queréis podéis hacer una tirada antes de irnos podéis tirar una tirada de historia los que queráis o los que penséis que tendría algún sentido que supierais quién es en concreto en concreto Dawn quizá y Sharia toma ¿dónde está? 14 más 2 16 yo 13 si no fuese por la vale Sharia a ti te lo digo por privado luego ¿vale Diego? vale pero sí que Sharia intuye quién es Sharia es enamorado otra vez Sharia es enamorado de todo el mundo no pero esta no tiene brazacos esta señora no tiene brazacos he dicho menuda menuda y bajita menuda y delgada pero no imagino que no ¿no? no por ahora está con Aniki bueno pues vamos a decir adiós a la gente del chat recordad que mañana vuelven los recios tengo ganas de pelear ya con los recios que no veas esta semana no sabemos qué vamos a hacer y el lunes que viene volvemos a ver quién se ha llevado de la presión a estos pobres desgraciados y qué significa eso muchas gracias a todos os queremos un montón muchas gracias poneros la mascarilla buenas noches chao que nos pase como a dos chao chao chao